Hola, buenos días, Félix. Buenos días, Pedro. Hoy tenemos un encuentro con Félix Rodrigo Mora. Hola, si te parece, Félix, me gustaría centrarme un poco en esta entrevista, ya que nos conocemos hace tiempo en tu labor bibliográfica, tu labor literaria. Un poco, sobre todo, desde mi punto de vista, creo que eres un personaje, una persona interesante, en tanto que te has movido siempre en la marginalidad del mundo académico, del mundo institucional, incluso, bueno, pues de todo el sistema educativo. Entonces, yo creo que un poco tus obras, tus libros reflejan como legado, que eres un superviviente, por así decirlo, de ese sistema académico, educativo, etc., y que se ha formado de manera autodidacta al margen de esas instituciones, y que, sobre todo, lo interesante es que demuestras más rigor e incluso más conocimiento de las fuentes y de los temas que muchos autores que han nacido en ese sistema académico, muchos intelectuales, muchos profesores, que incluso no manejan las fuentes que tú manejas y los temas que tú manejas de una manera tan vasta y tan rica. Y ese pensamiento de la marginalidad, por así decirlo, la marginalidad de la socialdemocracia, la marginalidad del sistema democrático, del sistema institucional establecido, te ha permitido tomar una distancia que te ha hecho ver los puntos oscuros de la democracia, las instituciones, el estatismo, etc., 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 que no le da a alguien que viene de ese sistema, que ha crecido entre manuales y que no ha tenido el acceso a otras fuentes y, sobre todo, a la formación clásica que tú has tenido, de manera, como ya he dicho, autodidacta. Pues así es, el efecto... El mundo académico, los contactos que he tenido con él, a mí no me convencía. Me parecía dirigista, autoritario, el sujeto allí no puede construirse de una forma libre y autónoma y, al mismo tiempo, está más centrado en lo que diga el profesor tal o cual, que, a fin y a cabo, son personalidades falibles y que luego se olvida uno de ellos que los autores clásicos. Yo quería dotarme a mí mismo de una educación clásica, de una autoeducación, a través de las lecturas, de la reflexión y, sobre todo, también de la experiencia vivida. Entiendo que no puede haber una asimilación de los clásicos sin tener una vida vivida, con intensidad y también asumiendo riesgos, que los riesgos han sido una constante en mi existencia desde muy joven, ¿no? Digamos, aceptando batallas, admitiendo conflictos, porque es la manera buena de vivir, ¿no? Mi idea del mundo se basa mucho en este criterio épico, podríamos llamarle romántico, y eso me ha llevado, claro, a entender la cosmovisión de autores, como pueden ser Cicerón o como pueden ser los estoicos, que eran útiles para lo que yo quería hacer. En mi juventud yo estuve, como tanta gente, al final del franquismo, pues, implicado en los movimientos de la época, en los movimientos políticos, sociales, culturales, pero aquello para mí era muy satisfactorio, allí lo que había era planteamientos muy superficiales, muy coyunturales, no había profundidad. Entonces, pues, cuando ya, a partir del año 80, de los primeros años del parlamentarismo, todo aquello se fue viniendo abajo porque no había nada, era tan frágil, tan insustancial, pues, yo lo que hice fue retirarme a la reflexión, todavía tuve algún compromiso político en la época, pero ya de retirada, de retroceso, ¿no? Luego hay un momento que dejo todo eso y me pongo a reflexionar, a pensar, en parte, mi propia experiencia y, en parte, pues, las lecturas de los clásicos, ¿no? Yo tenía un gran vacío en el tema de la historia, a mí la historia me apasiona porque la historia es la realidad de la experiencia humana, luego pueden estar la filosofía, que es la experiencia humana de lo pensado, pero la historia es la experiencia de lo vivido, lo que sucedió, ¿no? Entonces, pues, la historia es fundamental y me llevó bastantes años, pues, lecturas de historia. En ese sentido, quiero decir que la historia actual es bastante buena. Aunque yo soy muy crítico, pero en los libros de historia puedes encontrar textos muy bien hechos, por supuesto, generalmente por autores desconocidos, pero que te cogen un periodo histórico y te lo analizan con un gran rigor y que luego los contrastas con otros, que es lo que yo hacía y, efectivamente, ¿no? Yo siempre hago un contraste, ¿no? Solo quería añadir un elemento más que mi manera de pensar no es racionalista ni tampoco intelectualista. O sea, el pensamiento, la reflexión es una parte, pero luego tiene que estar la emoción, la pasión, la épica, pero es otro autor que me ha influido mucho, que lo tengo aquí, pues, es Longino, con su texto sobre lo sublime. Longino era un profesor de retórica griego del siglo I y él escribe este texto para resaltar precisamente la importancia de los aspectos emocionales en la vida humana y en la exposición. Él lo que pretendía era que sus alumnos ganaran al público no tanto por una exposición impecable, lógica, razonable, sino por la intensidad de las emociones y del entusiasmo que suscitará. Entonces, ese es el contrapunto a un racionalismo que yo no comparto. Me gustaría saber un poco qué es lo que entiendes por revolución integral y que expliques más ese concepto. El pensamiento no puede agotarse en sí mismo, tiene que tener una función transformadora, porque si esa función transformadora no se da, nunca estamos seguros de que lo que pensamos sea verdadero o no. Es decir, el pensamiento tiene como finalidad determinar la verdad, pero esa verdad tiene que tener otra finalidad ella misma, que es la transformación del mundo. En ese sentido, el pensamiento tiene que ayudar a hacer de nuestro mundo una realidad mejor y esa es la idea de revolución integral. La revolución integral significa, revolución viene de la palabra raíz, que es una transformación desde la raíz e integral, que significa total. Por lo tanto, el proyecto mío es ese. La idea de revolución, tal como yo la uso, no tiene apenas nada que ver con las experiencias de la revolución francesa, que fue una revolución ultraestatista. En realidad, la revolución francesa es solo un crecimiento del Estado, o con la revolución rusa, que imita a la revolución francesa, y es otro crecimiento del Estado en otras condiciones. Tiene que ver con introducir un cambio civilizatorio total. Es decir, nosotros vivimos en un orden en el cual se han perdido los valores de la civilización, por ejemplo, el valor de la verdad, el valor de la virtud personal, todo lo que es lo mejor de la cultura occidental hoy está perdido, está convertido en ideas de museo, o en algo que un número decreciente de eruditos explica sin creérselo. Entonces, esas cuestiones que son decisivas, la libertad individual, pongamos por caso, que solo la ha tenido la cultura occidental, no hay ninguna cultura que tenga la noción de libertad del individuo, ninguna, todo lo contrario, prácticamente el resto de las culturas todas, a lo mejor se me escapa alguna pequeña, tienen lo contrario, hacen del individuo alguien que se somete, alguien que se arrodilla, alguien que obedece, solo la cultura occidental, desde los griegos, ha introducido la noción de libertad del individuo, pero no de un individuo asocial, yo no entiendo al individuo como ser asocial, como ególatra y egocéntrico que compite y pelea con los otros, sino un individuo que es el mismo con los otros, no contra los otros, esa es mi diferencia con un cierto ideal del sujeto. Entonces, eso tiene que convertirse en un movimiento de transformación de la sociedad, al que, bueno, se puede llamar revolución integral, o se puede llamar de ninguna manera, ¿no? Pero con esto quiero hacer ver que no es mi intención quedarme en el puro conocer, o en el sacar libros, que claro, si es verdad que yo he ido sacando en los últimos nueve años, pues muchos libros, tengo creo unos veinte o así publicados, pero eso tiene que llegar a transformar la sociedad y el individuo. No hay transformación de la sociedad sin transformación del individuo, eso es una cuestión fundamental. El individuo no es una cosa, no es algo dado, no es un ente pasivo, sino el elemento transformador decisivo. Entonces, la batalla por hacer un individuo de calidad es un componente fundamental de mi pensamiento. ¿En qué momento decides renunciar completamente a toda acción política a través de una superestructura organizada, sobre todo en el contexto social de lo que viene a ser el tanto franquismo? ¿A partir de qué momento, por así decirlo, te desengañas de la izquierda convencional? Pues cuando descubro que su política no es revolucionaria, porque si quieres que no, cuando yo pertenecía a esos movimientos, yo de fondo siempre tenía una idea revolucionaria, y ellos no la tenían. Ellos solo serán reformistas burgueses, gente que quería vivir mejor bajo el sistema, mi idea no era esa. Mi idea era siempre construir una sociedad nueva, en donde hubiera realmente participación política, del individuo común, donde el Estado no aplaste a la gente, donde los sistemas de extorsión y de saqueo propios del capitalismo hubieran dejado de funcionar, donde hubiera una relación entre las personas que se basara en la confianza, y el apoyo, y el afecto, y no simplemente en la competencia y el odio. Entonces hubo un momento en que me di cuenta que el mundo de la izquierda y yo no éramos compatibles, porque ellos son nada más que una variante del pensamiento burgués. Eso quedaba más claro cuando yo estudié aquí la experiencia de la Guerra Civil, que luego llevé a mi libro sobre la Segunda República, que es este, Investigación sobre la Segunda República Española, pero este libro, que lo he publicado hace dos años, estaba en mi cabeza hace mucho. Yo me di cuenta que todo lo de la Guerra Civil había sido un desastre, que lo que se había hecho era completamente antipopular, por las corrientes antifranquistas, y eso me apartaba radicalmente de ellos. Claro, su apología de la Segunda República me producía horror, porque la Segunda República fue una dictadura del Estado de las peores que ha habido. Y decidí entonces emprender un camino que era diferente, en solitarios, ¿verdad? Yo entonces decidí, o con muy pocos amigos, con algún amigo, pero con la convicción de que era eso mejor que estar en unos movimientos que no aportaban nada. No aportaban nada intelectualmente, políticamente eran reformismo burgués de lo más cutre. Personalmente, pues, allí se construía un tipo de sujeto que tenía unas carencias enormes, que era básicamente inculto, violento. Quiero decir que en el mundo de la izquierda la violencia siempre está presente, es decir, la violencia interpersonal. Y esa fue la razón última que me llevó a romper con ellos. O sea, cuando vi que era imposible superar eso, porque viven en un mundo constante de violencia, no entienden las nociones clásicas de afecto, amistad, fraternidad, a las que yo le doy tanto valor, pues, dije, se acabó. Lo que hice fue ponerme a leer clásicos, por ejemplo, Los deberes de Cicerón, que tanto me ha influido. Claro, esto es fácil para mí, yo había recibido una educación bastante estoica, y este libro es el más estoico de los de Cicerón, pero también Cicerón tiene otros, como su estudio sobre las leyes, sobre el derecho, que es fundamental entenderlo, ¿no? Cicerón refleja todavía la vieja Roma republicana, es decir, la anterior al imperio, cuando todavía el individuo contaba. Es decir, solo ya después, con Augusto, es cuando el aparato estatal se expande tanto que ya lo destroza todo, ¿no? No casualmente Cicerón es asesinado por los lacayos del nuevo régimen, ¿no? No defiende a Cicerón, Cicerón era un surero y era un señor con muchas limitaciones, pero con todo era mucho mejor que lo que vino después, porque lo que vino después era como él en lo malo, pero en lo bueno no tenían nivel, ni cultura, ni tenían la formación que esta gente tenía, ¿no? Todavía hay destellos tardíos, si hablamos del mundo clásico, como es Plutarco, que es del siglo II, y la filosofía de Plutarco, sobre todo su estudio sobre Alejandro el Magno, pues es muy interesante, sobre todo porque es muy breve, es como un pequeño artículo en donde él analiza la figura de Alejandro el Grande con una gran penetración, ¿no? Plutarco hace filosofía moral. Si se quiere entender mi obra, hay que entender mucho la noción de filosofía moral, esa idea, ¿no? Que hoy está perdida, hoy ha desaparecido. Ahora estoy trabajando en un texto sobre ética, sobre filosofía moral, pero yo la entiendo mucho en el sentido clásico, en el sentido griego y romano, que luego se traslada al cristianismo. Claro, el cristianismo es quien salva a partir del siglo IV la cultura clásica griega y romana es quien lo salva, ¿no? Y casi todo esto lo conocemos y lo hemos recibido a través de las fuentes cristianas. Volviendo al tema de los movimientos sociales, tras pasar por el mundo del comunismo y de la izquierda más radical, por así decirlo, coqueteas con el anarquismo CNT. Es decir, ¿cómo es esa experiencia y por qué también te desengañas de ese anarquismo? ¿Qué le falla a ese anarco-sindicalismo o anarco-socialismo, por así decirlo? Pues le falla lo que a los demás, la falta de espíritu revolucionario. Bueno, el anarquismo tiene cosas positivas, muchas, no se puede negar, tiene, pues, una crítica del Estado que es interesante, pero le falla la idea de revolución y también la idea de sujeto. Ellos no tienen la noción de sujeto que tengo yo, es decir, para mí la noción de sujeto es épica, es grandiosa, el individuo tiene que ser grandioso y tiene que construirse como una realidad exaltante. Entonces ellos no, en parte también porque al constituirse como organización, donde hay una organización el individuo mengua. Es decir, no es compatible, este tipo de organizaciones hacen que el individuo se acostumbra a recibir órdenes, a estar encuadrado, a seguir a jefes y entonces a partir de ahí la calidad del sujeto decae. Yo eso lo vi. Luego después cuando estudié la acción de CNT en la Segunda República y en la Guerra Civil pues claro, es impresentable. Son los que más crímenes cometen, de hecho. Bueno, vamos a ver, en la Guerra Civil yo no entro en el libro, pero en la Segunda República pues ellos colaboran con el ejército en 1930 para el advenimiento de la República. Inicialmente pues son una fuerza republicana más, lo cual es espeluznante porque la República era una forma de estatismo delirante, ¿no? Ya habíamos tenido la Primera República, que esto no se olvide, que no es que la República fuera una experiencia política nueva, puesto que ya había habido la Primera República en 1873, o sea, solo 60 años antes de 1930. Y luego después dan un giro a un antirepublicanismo de circunstancias, pero no es un giro sincero, ellos lo hacen impulsados por los movimientos populares que no admiten en la Segunda República y la combaten. Y luego su actuación en la Guerra Civil pues es muy negativa, ellos forman parte del gobierno de Largo Caballero, yo como soy antiestado no puedo apoyar a una organización ni a una ideología que tiene tres ministros en el gobierno de Largo Caballero, que en realidad esto es una versión simplificada, porque ellos habían tenido ya muchos más representantes en gobiernos de facto, por ejemplo, Durruti había sido conseller, o sea, algo así como ministro, en el Comité de Milicias Antifascistas de Barcelona y eso lo había sido desde el 20 de julio, es decir, ellos se habían convertido en un organismo estatal, en una parte del Estado, entonces en un momento revolucionario se convierten en Estado y todo eso sigue existiendo ahora. ¿En la transición sigue siendo una CNT estatista o hay elementos que pudieron haberse salvado en esa... La CNT que tú conoces en tu juventud. Yo la CNT en la transición la traté poco, no te puedo decir, ¿no? Pero lo que he leído pues, bueno, ellos es que al ser un sindicato, pues son un sindicato, es decir, un sindicato es un organismo reivindicativo, ¿no? Y entonces yo no le veía el nervio revolucionario que yo quería, eso no quita que dentro del movimiento libertario hay muchas diferencias, pero fallaba esos dos elementos, idea revolucionaria, clara y noción del sujeto como sujeto totalmente autónomo, autoconstruido y de capacidad. Entonces, como eso no, pues me fui distanciando, luego, vamos a ver, ahora el movimiento libertario apoya casi todos los productos peores del radicalismo estatista, por ejemplo, apoya la ley de violencia de género, lo cual, bueno, pues a mí se me abren las carnes, porque la ley de violencia de género es uno de los últimos inventos del Estado recrecido en que vivimos, apoya el Estado de bienestar, o sea, yo ahí tuve un choque muy fuerte con mucha gente que se llama libertaria porque, claro, yo jamás voy a apoyar el Estado de bienestar, estaba más bien con minorías libertarias que lo rechazan, pero es que esas minorías son muy pequeñas. Volviendo a los momentos sociales más recientes, tú estás presente en el 25 de septiembre en la famosa proclama de asaltar al Congreso y, por así decirlo, esta es una larga temporada dedicada a la investigación, a escribir, a leer, etc., pero a partir un poco de la crisis de 2008 es cuando un poco empiezas a saltar, por así decirlo, a la palestra, a ir a hacer conferencias, a escribir y tal. ¿Ves en la crisis económica que afecta a España, lo ves como una oportunidad un poco para, para, por así decirlo, lanzar tu mensaje, lanzar un mensaje a la sociedad, sobre todo, lo digo por lo que aquí pones, de la importancia de aprovechar las oportunidades que brinda la historia y, en concreto, el 25 de septiembre de 2012. ¿Cómo vives tú la crisis económica en España? Pues la crisis económica coincidió con la salida de mi primer libro, que en Naturaleza, Ruralidad y Civilización es el primer libro que yo publico después de más de 20 años de investigación y análisis sin publicar nada, conscientemente, porque yo creí que no estaba maduro para publicar, que tenía que esperar. Muy casualmente este libro sale con la crisis, ¿no? No tiene nada que ver con la crisis, es un libro de estudio de los sistemas comunales, concejiles, en el mundo rural. Es un libro sobre ruralidad, como es su título, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, pero la crisis pone de manifiesto el declive de las sociedades occidentales, europeas y americanas, y eso está claro, una gran acumulación de disfuncionalidades que se veían venir, que yo era consciente de eso, es decir, un decaimiento del sujeto, destrucción de los valores fundamentales que permiten a una sociedad ser civilizada, es algo que viene ya desde hace mucho, y en la crisis todo eso se acumula y se convierte en crisis económica, pero ya estaba antes una crisis civilizacional, una crisis política, una crisis moral, es decir, toda una serie de crisis que se van a sumar a la crisis económica. y en 2011 surge el movimiento del 15M en el que yo estoy bastante, yo con el 15M hice, pues muchos actos públicos. ¿Cuál es tu papel? ¿Juegas un papel relevante en el 15M? No, no quise, porque primero a mí el 15M no me parecía que tuviera futuro, entonces yo estaba allí en los aledaños, pero la gente me llamaba, hacíamos actos, pues en muchos sitios, aquí en Madrid, por supuesto, en Canarias, en Zaragoza, en Galicia, en Burgos, en Cataluña, fuimos haciendo concepciones o grupos grandes del 15M. Yo era consciente que el 15M era insustancial en los contenidos, confuso, pero que era una respuesta digamos honrada a la gran crisis de la sociedad. Yo era consciente que el 15M no tenía capacidad para jugar la función transformadora que debía haber tenido, pero al mismo tiempo que era un punto de encuentro de las mejores personas, de las más generosas, de las más entusiastas y que yo tenía que compartir con estas personas la experiencia del 15M, llegar a algo o no llegar a nada. Esa fue la forma como yo estuve, pero es verdad que luego con el 15M hice bastantes actos públicos en muchos lugares del país, en muchas ciudades y me quedó de aquello una experiencia positiva. Hice bastantes amistades, pero era consciente de que no podía salir nada de ahí, le faltaba sustancia, le faltaba contenido y eso luego se puso de manifiesto en lo que ha ido sucediendo. El 15M ya en 2013, o sea, dos años después, entra en crisis y luego ya queda como un cuerpo muerto que sirve de carroña a los carroñeros de Podemos y demás que se lanzaron sobre eso. ¿Observaste que había, por así decirlo, agentes sociales infiltrados desde el principio en el momento 15M? Es decir, ya pudiste observar gente del entorno del futuro Podemos, izquierda anticapitalista, La Marea, gente de esos ambientes de la Universidad Complutense, de Somos Aguas, del entorno de Pablo Iglesias. ¿Pudiste observar gente ya ahí un poco, por así decirlo, remoteando el movimiento, controlando, pivoteándolo? Entonces, en el año 2011 y 2012, esta gente era todavía muy débil. Ellos tenían que esperar su momento que es cuando el 15M se desploma, es como a los buitres que tienen que esperar. a que el animal se caiga al suelo para empezar a comérselo. Lo que había era mucha confusión, muchas personas que no sabían por dónde tirar, las asambleas eran caóticas, había faltas de contenidos, pero, en principio, los jefes de lo que luego ha sido Podemos eran una insignificancia. Yo que me moví bastante en el 15M Madrid, no les conocí, me hablaron de ellos y no me parecieron nada interesantes, o sea, que tenían la revista Contra o Poder, yo miré un poco aquello y me pareció una revistilla de un máximo rancio y totalmente desfasado, ¿no? Y no me atrajo, me desentendí. Una vez, una persona me dijo, no, ves a hablar con ellos y charlas y tal, y yo dije, yo con esta gente no tengo nada que hablar, me parecen el pasado, exactamente el pasado, cuando yo lo que quiero es que surja un movimiento revolucionario sobre la base del presente. Por así decirlo, ¿te ofrecen algún tipo de colaboración o de interacción, aunque sea una mera conversación con esta gente del sistema, estos profesores de universidad de la Facultad de Ciencia Política, te ofrecen, pero tú, en un momento dado, lo rechazas, por así decirlo, Pues, ¿se a mí ofrecer me directamente no? Indirectamente, sí. Y claro, no era mi proyecto, mi proyecto no era ese, yo entonces tenía pendientes tres o cuatro libros y quería sacarlos y todo eso, pues, bueno, lo que era el 15 de mi, lo que luego vino después, no me resultaba atractivo, sabía que no tenía futuro. Yo el 15 de mi lo viví desde el primer día sabiendo que no tenía futuro, pero que aún así tenía que estar allí porque hay que estar con con la gente, hay que estar con las personas, con quienes desean cambiar la sociedad, pero en el 15 de mi había un problema, que no se entendía la importancia de cambiarse a uno a sí mismo como persona. Estaban dentro de las corrientes politicistas tan funestas en nuestra historia, ¿no? Que la idea de que vamos a cambiar la sociedad, pero yo como persona no me voy a cambiar, eso es imposible, eso es imposible, ¿no? Y ahí había un fallo, había algunas minorías que sí lo admitían esto, pero el grueso no. ¿Alguna vez que te has hecho relativamente célebre a través de tus conferencias, de tus libros y has adquirido un poco cierta relevancia en el mundo alternativo, underground, ¿te han ofrecido desde instituciones o desde cargos públicos del sistema educativo algún tipo de puesto o algún tipo de, bueno, pues de ofrecimiento, has recibido algún tipo de ofrecimiento de cara a alguna conferencia en una universidad o algo así? No. Lo que yo digo es muy antisistema, sobre todo mi crítica del régimen político, del parlamentarismo, como una dictadura, de la constitución de 1978, que todos los años lo hago, todos los años cuando llega el 6 de diciembre, pues yo hago mi crítica de la constitución que se repite todos los años. Por cierto, este año me han acompañado en esa tarea de crítica y denuncia a un cierto número de amigos y ya hemos conseguido producir casi una decena de materiales interesantes y eso lo impide porque lo primero que uno tiene que hacer para integrarse en el sistema y salir mucho en la televisión y ganar dinero y ser famosete es defender el actual sistema de dominación, el actual régimen de dictadura. Como yo eso no lo he hecho, pues nunca he recibido eso, salvo una vez indirectamente, una vez indirectamente a partir de un intelectual cuyo nombre no voy a decir si se me insinuó si yo vamos a ver volviera a reconsiderar mi posición ante el régimen político pues entonces me trataría de manera distinta, ¿no? Pero con eso yo no lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer nunca. ¿En qué manera te trataría? O sea, ¿cuál era el ofrecimiento concreto? Pues no hubo un ofrecimiento preciso pero yo entendí que sería que mis argumentos serían admitidos en los canales de distribución de ideas, libros firmados por gente importante, televisión, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo simplemente me limité a decir que mis ideas eran las que eran y me mantenían ellas y dentro de un ambiente de cordialidad pues la cosa quedó ahí. Una persona que ha hecho un libro muy interesante de análisis político en que cita mis libros. Tienes, Félix, aquí una obra que a mí me parece interesante, son unas pocas páginas pero dicen bastante. Se llama Reflexiones sobre el 25S. Colaboran tú mismo, Antonio Fernández Eliodoro, Josep Manuel Novoa, Prado Esteban Diezma, Juan Antonio Negrete, Víctor Mermúdez Torres, Miquel García y Alfonso Posadas. Con las entrevistas a Coronel Diego Camacho, Marcos Roitman, Rosenman. Pues, estrictamente considerando el problema no está resuelto. Cómo hacerlo no está resuelto. Pero que no sepamos hoy la solución no significa que no podamos resolverlo el año que viene o dentro de tres años. Se trata de establecer una meta y luego ir buscando los procedimientos para realizarla. Ciertamente, hasta ahora lo que ha habido son movimientos cupulares, desde cúpulas, por ejemplo, aquellas movilizaciones pues eran eso, era un grupito muy pequeño de personas que establecía una fecha de movilización y se apelaba al efecto rebaño, es decir, a una serie de gente porque estaba descontenta, era el peor momento de la crisis y entonces esa gente acudía allí, ¿no? a hacer bulto y prácticamente solo cumplía una función de objeto para que luego los jefazos de aquello pudieran negociar con las instituciones del poder gubernamentales prebendas y beneficios. De hecho, todo eso fue la preparación del lanzamiento de Podemos que ahí aparece, por eso creo que mi análisis sobre que se estaba creando una nueva casta partidocrática pues se confirmó a los dos años cuando Podemos aparece. Mi información política es de otra naturaleza. Vamos a ver, sobre mí se han dicho cosas que son increíblemente falsas, ¿no? por ejemplo, se me ha identificado con los movimientos ultramontanos del siglo XIX por gente que no tiene ni idea, no sabe de qué habla, ¿no? ¿Al carlismo te refieres? Sí, 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 exactamente, cuando yo lo que hago es comprender el carlismo pero no apoyarlo, es decir, como historiador yo no comprendo, pero en mi libro La democracia, el triunfo del Estado, que es el libro que mejor refleja mi pensamiento, pues yo me baso sobre todo en un politólogo del siglo XIX, además historiador, que es don Francisco Martínez Marina, con su teoría de las cortes. La teoría de las cortes es el libro clave del pensamiento liberal y del pensamiento romántico a lo largo del siglo XIX. En mi libro este yo cito a Martínez Marina un montón de veces, entonces nadie ha querido ver que yo me inspiro más en un pensador como es Martínez Marina que en autores ultramontanos a los que jamás cito. Es curioso que además te llamen sacerdote reaccionario o monje reaccionario cuando tú eres ateo. Sí, claro. Sí, pero bueno, aquí la gente es de una incultura atroz y siempre tienen que estar poniendo etiquetas que solo demuestran su inanidad intelectual. Voy a poner el título completo de la teoría de las cortes que se edita en Madrid en 1820 y dice Teoría de las cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla monumentos de su constitución política y de la soberanía. de la soberanía del pueblo. Bueno, a lo que iba. Martín Marina tiene otro texto que a mí me resulta todavía más interesante que no pudo editar porque él fue perseguido tanto por el liberalismo como por el absolutismo que se llama Principios naturales de la moral de la política y de la legislación. Subrayo, principios naturales la palabra naturales de la moral de la política y de la legislación. Hay una gradación primero está la moral luego está la política y luego está la legislación. Esto es mi criterio exactamente. O sea, tiene que haber una determinación del bien moral del cual se desprende la política y luego después en el último momento el derecho. Me gustaría centrarme luego más detenidamente en el libro La democracia y el triunfo del Estado y un poco acabar con reflexiones sobre el 25S. ¿Cuál es tu conclusión o qué sacas en claro de tu experiencia en el 25S? Que fue, por cierto, un acto que luego se leyó, o sea, este manifiesto se leyó el día 29S de septiembre en Neptuno. ¿Cuál fue tu experiencia en el 25S? Pues mi experiencia que es a lo que yo iba era que estos movimientos politicistas por eso he dado este rodeo para citar el libro Principios Naturales estos movimientos puramente politicistas que no son nada más que minorías institucionalmente apoyadas para tratar a la gente como ganado llevarles allá unas manifestaciones que no valen para nada que el sujeto que va no sirve. Entonces tiene que haber una reafirmación del individuo desde sí mismo y mientras esto no tenga lugar pues estas cuestiones sobran o bien son negativas o bien no sirven de nada. Esa fue la experiencia del 25S esto llevó inmediatamente al fenómeno Podemos que es muy simple. Se coge la televisión se enchufa horas y horas y horas y horas a través de un aparato propagandístico monstruoso se saca en los periódicos y se produce un efecto llamada una masa una multitud que cree que ha llegado la nueva solución. No hay nueva solución simplemente política es imposible. No hay segunda venida como tú bien explicas. Me gustaría un poco hacer hincapié en este fenómeno Podemos porque precisamente yo te escuché antes que nadie decir que el fenómeno Podemos había sido una creación del CNI con la convergencia de vicepresidencia de gobierno etc. Y posteriormente a gente un poco más del sistema incluso algún catedrático de una universidad etc. le he escuchado defender la tesis de los servicios de inteligencia en la creación del movimiento Podemos. Entonces me gustaría un poco saber cuál es tu opinión o si ha podido también jugar un papel en la monarquía o cuál es tu visión de papel que puede tener hoy en día en España en cuanto a la política institucional se refiere y al sistema parlamentario la monarquía y el centro nacional de inteligencia. Bueno el conocimiento de que el CNI y el centro nacional de inteligencia está detrás de Podemos pues es fácil de terminar ¿no? Yo en el 15M ya sabía que estaba metido ahí el CNI a tope ¿no? Me acuerdo una vez que le hice una broma a uno en la asamblea del sol le dije vamos a gastar una broma aquí a estos y le dije déjame el micrófono y digo a ver todos los que estén trabajando para los servicios secretos que levanten la mano había unas mil personas en la asamblea y me dijo el otro ¿quién? ¿tomo? ¿no te dejo hacer eso? y dije vale, vale pero hubiera sido gracioso decir a todos los que y luego especificéis para qué servicio trabajéis los servicios secretos están para eso y montan estructuras políticas cuando conviene ¿no? yo creo que detrás de Podemos han estado básicamente dos fuerzas una es el ejército lo digo claramente el ejército y luego salió el caso este hombre de Julio Rodríguez pero yo ya sabía antes de que Julio Rodríguez saliera general Jujem este pues sabía que el ejército había estado ¿por qué? porque el ejército tiene los mejores planificadores y estrategas de todos o sea si realmente se quiere conocer cuál es la situación en un momento dado hay que acudir a la planificación del ejército que en general no publican en general es muy difícil conectar con ellos y luego en segundo lugar el CNI que en realidad es una institución militar no olvidemos que está dirigida que yo sepa o estaba dirigida por un general del ejército entonces ellos son los que mueven a Podemos me gustaría volviendo un poco a tu bibliografía a las obras que has escrito a tu pensamiento que nos hablaras de la historia que hay detrás de este pequeño librillo llamado Crisis y Utopía en el siglo XXI con esta curiosa portada que son pues como unas especies de chimeneas de fábrica del siglo XIX ¿qué nos podrías comentar de este libro Crisis y Utopía en el siglo XXI? Ese libro es el guión de una conferencia que yo hice en San Sebastián en Donosti allí en el País Vasco en el año 2009 bueno bien estuvo desarrollada delante de un público no siempre que me apoyaba en el debate hubo mucha tensión no sé si hay algún vídeo por ahí o algún audio yo en esa época insistía mucho en los aspectos de insostenibilidad del modelo productivo actual de la industrialización y sobre todo de la urbanización los sistemas de urbanización la concentración de la población en las ciudades llegó un momento que era insostenible pero quise señalar algo más que es mi noción de seres nada ¿qué son los seres nada? pues la noción de seres nada es exactamente el sujeto que ha sido despojado ha sido expropiado no solamente de los medios de vida que antes se tenía una pequeña tierra un taller artesanal sino también de todas sus cualidades y capacidades como ser humano el ser humano es lo contrario del sujeto virtuoso de Plutarco el sujeto de virtud virtud significa capacidad potencialidades realidades un individuo que se construye y se constituye como una gran fuerza activa entonces estos seres nada es el sujeto de la modernidad última el sujeto urbano que no sabe hacer nada por sí mismo que no sirve para casi nada que se limita a desarrollar solo un trabajo monótono repetitivo sin creatividad y a repetir las consignas y los lemas de la televisión entonces esa cuestión la os uní porque no quería caer en el error del ecologismo que ven solo la crisis medioambiental yo quería sumar la crisis medioambiental más la crisis del humano la crisis del sujeto pero no de un sujeto abstracto sino del sujeto realmente existente y eso es lo que yo pretendí hacer en esa charla y lo que ha quedado realmente más ahora y se cita de vez en cuando el otro día veía que me citaban en un artículo es mi interpretación sobre los seres nada el campo está en un proceso de desintegración de destrucción más rápido a principio perdió toda su población y ahora ya está perdiendo incluso pues el agua los bosques lo que quedan de los bosques que cada vez es menos su historia todo es una sociedad que ha sido sometida a un proceso de trituración total ha existido durante milenios y ha sido destruida en muy poco tiempo respecto al ecologismo que ahora ya no es un movimiento debilitado y en desintegración también hay que considerar que ellos parten de un deshumanismo radical ellos no conciben que el centro de todo es el ser humano sino que ponen el acento en una naturaleza y el ser humano como enemigo de la naturaleza como si el ser humano fuera algo distinto de la naturaleza no solo es distinto en el momento en que un determinado modo de vivir y de producir lo ha enfrentado y ha hecho que el individuo sea destructivo para la naturaleza pero no hay ninguna forma de recuperar el medio ambiente si no es por una previa recuperación del sujeto la recuperación del sujeto es del individuo como yo y del individuo como componente de la sociedad es decir tiene que crearse una sociedad de la libertad y un sujeto de la virtud para que se pueda abordar el problema medioambiental de una manera suficientemente eficaz por otro lado respecto al modelo social y el papel que juega la cultura en la generación de pensamiento de ideas tú hablas de bueno hablas citas a las distopías típicas Fahrenheit 451 de Bradbury 1984 de Orwell Un mundo feliz Un mundo feliz de Aldous Huxley entonces hablas de que hay una policía del pensamiento que son los que tú llamas guardianes de la felicidad ¿a qué te refieres exactamente hoy en día? La felicidad es una ideología impuesta no hay nadie más ferocamente totalitario que los que quieren hacer a la gente feliz y eso te lo encuentras constantemente si te hablan de felicidad ya sabes que tienes ahí a un policía que te va a obligar a ser feliz y tal yo pretendo que estas personas en general bien intencionadas pero que no entienden nada de que es la condición humana nos permitieran ser infelices yo reivindico para mí el deseo de no ser feliz y de no vivir en ningún lugar maravilloso porque la infelicidad es el motor esencial del desarrollo del sujeto cuando uno es infeliz cuando se ve en situaciones límites es cuando uno da de sí lo mejor yo eso lo he comprobado muchas veces en mi vida mi manera de entender a la persona se dirige más hacia el pensamiento épico y hacia la idea de heroísmo que a la meramente de la felicidad burguesa que es la que hoy se impone entonces ahí coincido con autores que han sido grandes críticos de una manera u otra de la idea de felicidad por ejemplo Orwell Orwell no tenía que haber venido a España estaba obligado a venir a España a combatir el fascismo él podía haberse quedado en su país tranquilamente leyendo las noticias en los periódicos y yendo a las manifestaciones de rigor y luego tomándose muchas cervezas después de cada manifestación y sin embargo él vino vino aquí lo pasó muy mal hay que ver cuenta el frío el hambre los ataques el miedo que él pasa en el frente de Lérida y Huesca y finalmente él es herido de un disparo en el cuello y bueno que estuvo cerca de morir pero se recupera entonces esa noción de sujeto que se compromete que busca la infelicidad en bien de una causa justa o que no se preocupa si eso es felicidad o infelicidad sino que él tiene un deber una misión y la tiene que cumplir pase lo que pase que lo que hace Orwell lo que a mí me atrae y no me atrae nada los santones de la felicidad del placer del goce que solo están creando personalidades lilliputienses que es lo que hoy vemos podemos pasar a tu siguiente obra El giro estatolátrico un repudio experiencial del estado de bienestar publicado por Maldekap ediciones ¿qué nos puedes comentar de esta obra Feliz? pues yo la escribí porque estaba muy cansado de la manera como de la intensidad con que el pensamiento de adoración por el estado estaba creciendo en todos los ambientes hace 5 años y creo que esto habrá contribuido mucho a frenar eso se estaba defendiendo una interpretación de los hechos completamente falsa que el estado se estaba desintegrando y que todo era la empresa privada una idea delirante que se basaba en una mentira total no solamente el estado no se estaba desintegrando sino se estaba haciendo más fuerte que nunca y entonces como sucede siempre en los ambientes de la izquierda se crea una mentira y a partir de esa mentira se argumenta que esa mentira sea mentira en el sentido más literal del término pues a mí me indignaba porque era claro que el crecimiento del estado en todos sus aspectos en su componente económico policial judicial legislativo educativo y su intervención continua en la vida de las personas iba adelante curiosamente y significativamente para mí hace 2-3 años se publicaron una serie de trabajos donde decían que la digamos la política neoliberal lejos de ser una negación del estado era su afirmación y su desarrollo de una manera muy potente esto yo ya lo sabía bueno mi libro fue anterior a estos textos hay un par de ellos no recuerdo ahora autores anglosajones que lo demuestran con mucha contundencia y mi libro pues explica que el estado de bienestar no ha sido construido por ninguna estructura maravillosa en España sino que es una legislación franquista digo franquista del año 1963 ahí señalo incluso comento el texto legislativo que crea el estado de bienestar en el año 1963 por un ministro de franco con camisa azul y entonces me escandalizo y me horrorizo de que gente que se diga antifranquista o algo así pues siga apoyando el estado de bienestar es curioso sobre todo que aquellas personas que vienen del anarcosocialismo incluso del anarcosindicalismo gente de la CNT del anarquismo defiendan por un lado que el capitalismo existe gracias al estado el capitalismo la burguesía etc sus enemigos antagónicos y que el estado está para proteger los negocios capitalistas la producción industrial pero al mismo tiempo como solución a eso esta gente de izquierdas lo que defiendan sea más estado en el libro el giro estatolátrico explico que efectivamente el marxismo en su momento mejor no es una corriente de adoración por el estado incluso dedico uno de sus capítulos a señalar los puntos en que los autores marxistas rechazan la dependencia del estado de las clases populares y critican mucho al Fernando Lasalle aquel que era lo que ellos llaman un socialista estatista del siglo XIX con el que tienen una bronca enorme de tipo ideológico que dura años y años sin embargo hoy la izquierda aunque ya ni siquiera se llama marxista porque ya todo es un escaqueo de no soy esto no soy lo otro ya todo es una huida no se sabe dónde aunque todavía de vez en cuando cita a Marx en realidad lo que ha triunfado es la ideología y el sistema político del Fernando Lasalle lo pronuncio así para que se vea bien mi libro del giro estatolátrico está hecho en el momento en que queda de manifiesto que los estados salvan al capitalismo de la gran crisis de 2008 2009 o sea es el momento en el cual los bancos las grandes empresas sobre todo en Estados Unidos se van derrumbando por ejemplo la General Motors se derrumba sus acciones llegan a tener un valor cercano a cero y es cuando el estado interviene para salvarlos entonces explico como las interpretaciones previas precedentes de que el estado se estaba desintegrando que todo es la gran empresa con el cual decían no es que lo revolucionario o yo que sé qué o lo bueno es recuperar la función del estado con un estado fuerte un estado potente entonces le dicen el estado ya es suficientemente potente puesto que es capaz de hacerse cargo de la General Motors de la Ford de un montón de bancos de un montón de empresas inmobiliarias que se estaban desmoronando hay un momento que incluso los directivos de estas empresas los presidentes de los consejos de administración los nombra el presidente de Estados Unidos son cargos políticos se crea un capitalismo de estado muy parecido al que hubo en la Unión Soviética y aquí igual al día de hoy no se sabe cuánto dinero metió el estado español en la gran empresa pero yo calculo que puede ser próximo a los 500.000 millones de euros entonces empresas que se hubieran desmoronado los bancos las cajas de ahorro son subsidiadas por el estado en lo que es una confirmación de lo que bueno mi libro decía y del rechazo al estado la cuestión es de por qué ahora efectivamente la gente cree en una solución estatal en una solución popular la solución popular siempre es autogestionada siempre es de que el individuo se refuerza y capacita a sí mismo para poder atender sus propias necesidades vitales esto se ha perdido por completo y ya todo es ir a mendigar al estado el estado nos salva el estado nos va a dar esto nos va a dar lo otro hemos caído en lo peor del pan y circo y esto es presentado pues ahora como un gran logro por ejemplo con alguna de las cosas más funestas que es lo de la renta básica la renta básica ya es la creación de la sociedad granja una sociedad de cerdos con rostro humano que comen la bazofia que el estado les entrega cuando ya es imposible por ejemplo ahora mismo lo que estamos viendo es que se está hablando de recorte de las pensiones recorte de las prestaciones sociales porque ya no hay recursos para eso por tanto en primer lugar política y moralmente lo de la renta básica y todas estas cosas es rechazable y además económicamente ya no es factible si alguien cree que eso es factible le pido que vea lo que está sucediendo en Grecia donde ya es desde hace dos años el amigo íntimo de Podemos el gobierno y vean lo que están haciendo el otro día leía un testimonio dramático de una mujer jubilada que decía que toda su pensión se le va a pagar su casa que no le queda nada para comer y que tiene que ir a los servicios asistenciales como aquí serían cáritas para poder comer entonces eso es en que ha terminado toda una catarata de demagogia y de chaladura en cualquier caso mi libro el giro estatolátrico es una dedicación a una idea central la gente tiene que saber autoorganizar si es ella misma para resolver sus necesidades y no esperemos nada del Estado porque o el Estado no interviene o si interviene lo hace de una manera que es totalmente destructiva incluso hago un análisis de los cuatro momentos de la relación entre el pueblo y el Estado señalando que el último momento es el más dramático porque se da en él por un lado el pueblo ha sido entontecido por la acción del Estado y ya no sabe cuidar de sí mismo pero el Estado ya no es capaz de cuidar al pueblo porque no tiene recursos económicos entonces lo que entramos es en un proceso de desintegración de la sociedad de estas sociedades asistidas que se dio en el mundo romano a partir del siglo III y que ahora se está dando igual ¿por qué entonces el triunfo de la economía autogestionada y de la defensa del comunal no calen las clases populares? bueno ahora las sí puede ser porque realmente calaría si hubiera unas clases populares fuera del mundo urbano pero el mundo urbano de alguna manera gracias a sus poderosos aparatos mediáticos digamos lava el cerebro a estas comunidades sociales que encontrarían otros modelos de vida más apetecibles pregunto si su visión feliz es que las clases populares no se hacen partícipes de este modelo autogestionado o comunal como venía tradicionalmente haciéndose durante muchos años no cala en ellas porque precisamente no hay ya unas clases populares fuera únicamente del entorno urbano claro hay varias razones una de ellas son estructurales antiguamente las clases populares tenían unos bienes comunales que no solamente eran la tierra eran muchos talleres muchos sistemas serrerías fraguas todo esto molinos el 80% de los molinos hace 200 años eran comunales el molino era la gran máquina de la época y ahora sin embargo no hay eso o sea el trabajador actual ha sido expropiado completamente de todos los recursos es decir él no tiene nada nada más que su capacidad de trabajo por lo tanto se ha producido un tipo nuevo de clases populares que al estar despojada y desposeída no puede digamos atender sus necesidades a partir de sí mismo o se vende como fuerza de trabajo o bien se queda como parado perpetuo atendido pues de mala manera y cada vez peor manera por ya casi prácticamente por las estructuras asistenciales y paternalistas de dar a la gente de comer luego está también claro un cambio de mentalidad muy fuerte la mentalidad del trabajador de asalariado urbano este parado este trabajo tenga trabajo es muy distinta a la anterior no sabe basarse en sus propias capacidades no confía en sus vecinos generalmente no los conoce o sea se ha producido esa expropiación del comunal de los bienes comunales que se dan en el siglo XIX en realidad hasta hoy se sigue expropiando comunal todavía queda bastante pero ya no cumple esa función entonces hoy estamos en una situación distinta las clases populares son distintas de 200 años son muy distintas muy parecido a lo que pasó en el mundo romano efectivamente también se crea un proletariado expropiado al final pues no encontraba más modo de vida que ir allí al circo donde se le repartía se repartía pan, vino tocino alimentos y se pasaba allí los días viendo los juegos cirquenses las carreras de carro las luchas de gladiadores y comiendo lo que le daban Félix ¿crees que el éxito de los movimientos populistas sean de izquierdas o de derechas se debe a la ausencia de una clase popular fuera del entorno urbano en el mundo agrario rural, agrícola y sin embargo la existencia de estas clases populares solo en un entorno urbano en las ciudades donde se las tiene de alguna manera en el permanente paroxismo en la permanente inactividad es decir ¿por qué al fin y al cabo triunfan estos movimientos populistas parapetados en el Estado? pues los movimientos triunfan porque se hacen eco de una gran cantidad de reivindicaciones que los movimientos progresistas no quieren ver el progresismo todo es palabrería vacía pero no ven que en las barriadas populares pues la gente lo está pasando muy mal lo está pasando muy mal hay un riesgo de paro enorme hay una afluencia de migrantes que hace que los hospitales estén súper saturados que los recursos sean cada vez menores por ejemplo en Grecia pero eso ya está sucediendo aquí y cuando la gente mira en torno a sí pues no ven nada más que la posibilidad de una nueva política del Estado y es comprensible porque no hay otra cosa o sea el sujeto actual no es un sujeto que puede intervenir con sus vecinos teniendo recursos productivos compartidos como podía ser antes por ejemplo pues antes había Vegas de los Pueblos o sea sitios muy útiles para la horticultura donde eran comunales y se hacía junto con los vecinos ahora no hay nada de eso hay algún huerto urbano que bueno en realidad no es más que un intento bien intencionado que no puede llegar a nada ¿no? las empresas son propiedades de sociedades anónimas de capitalistas o a veces del Estado y el individuo no ve más salida en la supervivencia física que la intervención creciente del Estado entonces eso se puede hacer según el modelo progresista que es lo que se ha hecho hasta ahora a través de la socialdemocracia o de todo esto de Obama en Estados Unidos o bien un modelo populista hay que tener en cuenta que aquí el PP es un partido progresista que comparte todos los criterios decisivos con la izquierda el PP hay que decirlo no ha cambiado ni una ley de las que votó Zapatero que era un señor muy de izquierdas o sea Zapatero pierde las elecciones en 2011 o sea hace 5 años no 6 años pero toda su legislación se mantiene Félix nos has hablado de tu obra La democracia el triunfo del Estado en numerosas ocasiones y es una obra que según tengo entendido conocen muchos catedráticos y personas del mundo académico y universitario por así decirlo es tu obra magna que nos puedes comentar al respecto en el libro La democracia el triunfo del Estado yo trabajé 17 años quería que tuviera varios apartados uno dedicado a filosofía que es epistemología o sea conocimiento pero sobre todo un análisis de la historia las interpretaciones sobre el desarrollo de las sociedades contemporáneas que había y que hay habitualmente no me convencían y busqué la manera de argumentar cómo había sido el proceso de revolución liberal en España en el siglo XIX entonces le presto mucha atención a esto basándome en un estudio más sociológico de base que ideológico pero teniendo en cuenta dos aspectos por una parte la economía y por otra parte la política es decir cómo se va constituyendo el Estado moderno esta mole este monstruo que ahora lo absorbe todo que absorbe los recursos que tiene un poder descomunal sobre las personas que empieza a desarrollarse a partir de la constitución de 1812 también ya anteriormente con el proceso en el siglo XVIII del ascenso de la ilustración entonces el libro se compone digamos de dos partes una sería un análisis filosófico sobre la cuestión de la verdad que es difícil de digamos sintetizar ahora o de resumir que es simplemente una explicación de por qué la verdad tiene que ser examinada desde los hechos y no desde teorías ahí explico mi interpretación ateórica y experiencial y otra de análisis histórico complicado también que considera la ilustración y la revolución liberal como los antecedentes de la estatización de las sociedades contemporáneas luego finalmente hay una reflexión sobre el individuo al final del libro en el que se recoge la versión antigua de virtud la virtud como capacidad como disponibilidad para según el criterio romano que el sujeto virtuoso sobre todo es un sujeto que tiene fortaleza y el libro transcurre por esos caminos estudia bastante acontecimientos hoy ya digamos muy desacreditados pero que en el pasado han tenido mucha fuerza como en la revolución francesa que no es más que un crecimiento del estado la revolución rusa dado que este año es el centenario de la revolución rusa pues el libro vuelve a estar otra vez de actualidad pero desmonta con bastante detalle lo que la revolución rusa hizo que al final ha sido un fracaso puesto que la revolución subió y a partir de un momento empieza a caer hasta que la unión soviética se desintegra y desaparece en el año 1991 aquí Félix en la página 592 en el epílogo de la democracia y el triunfo del estado tú dices aceptar que la situación es tal cual a pesar del dolor anímico que eso crea y dar por cierto que posiblemente no existan soluciones sin que ello origine pesimismo lleve a formas de tristeza y enfermiza ni aparte de la pelea y del esfuerzo permanente por el bien es primera obligación de todo individuo consciente y además lo expuesto posee un aspecto positivo el atrevernos a mirar la realidad tal cual es y al negarnos a construir remedios imaginarios que alivien nuestro padecimiento estamos cultivando la virtud de la fortaleza interior y forjándonos como sujetos recios y sufridos aptos para la acción y la reflexión ¿qué es el esfuerzo y vida desinteresada que tú defiendes ese modelo? pues a lo largo de la historia casi todos los pensadores han buscado soluciones con final feliz siempre te ofrecían ofrecían un sistema político ideológico en el cual se alcanzaría un estado de plenitud un estado de felicidad y alegría eso es una copia de las religiones es el paraíso de las religiones ofrecido como remedio político ideológico todo eso es muy negativo porque el estudio de la historia demuestra que no hay soluciones es decir no hay soluciones definitivas no hay elementos para el entusiasmo y para el optimismo lo que ha sucedido es que acontecimientos terribles han simplemente dado pie a otros acontecimientos terribles y eso tenemos que mirarlo con serenidad por dos motivos primero para fortalecernos personalmente y no esperar salidas fáciles y en segundo lugar porque si miramos muy profundamente esos acontecimientos históricos en los que no ha habido salidas positivas salidas de entusiasmo podremos quizá encontrar salidas razonablemente buenas que es lo que mi obra en definitiva propone mi obra es una antiutopía es decir porque las utopías son engaños pero que en definitiva al rechazar la utopía busca algún procedimiento para crear formaciones sociales e individuos razonablemente aceptables por lo tanto tú concibes una sociedad libre como una sociedad autogestionada por así decirlo sin ninguna estructura ¿cuál sería tu modelo de estructura o organización de la sociedad? una sociedad libre solo puede ser razonablemente libre o sea parcialmente libre esa cuestión o sea es la primera puntualización no existe una libertad total sino solo grados de libertad yo entiendo que una sociedad libre tendría que reunir al menos tres condiciones ¿no? en primer lugar que fuera una sociedad autogobernada es decir sin estado en segundo lugar una sociedad autogestionada sin gran empresa sobre todo la gran empresa monopolista y totalitaria que se ha ido construyendo a la sombra de los estados en los últimos cien años y en tercer lugar una sociedad donde la calidad del sujeto fuera muy elevada si no hay calidad del sujeto y no hay presencia del individuo en la sociedad no es posible ni mantener una sociedad sin estado es decir una sociedad autogobernada y ni tampoco una sociedad autogestionada el olvido del sujeto el olvido de la persona es el gran fallo de todas las utopías que siempre se añade utopías sociales entonces digo precisamente las utopías si son solo sociales no son funcionales pero Félix si no hay incentivo económico ¿cuál debería ser entonces el aliciente para el motor de cambio en una sociedad es decir si si sustituimos el incentivo por así decirlo del beneficio económico en tu opinión ¿cómo se podría gestionarse la sociedad? Pues la sociedad tendría que sustituir el incentivo económico que también es un incentivo de poder pues que el poder económico es en definitiva poder como es el poder político el poder cultural por otros valores por eso es necesaria una revolución asiológica mi libro precisamente emplea la expresión revolución asiológica en los valores ¿qué valores serían? en primer lugar el de la libertad es decir si ese valor no ha penetrado en el sujeto no es posible construir una sociedad nueva en segundo lugar el valor de la virtud es decir la virtud como construcción de sí mismo con categorías que sean ajenas tanto a la codicia como a la voluntad de poder en tercer lugar habría que considerar el valor de la naturaleza del mundo natural con el cual uno se fusiona y así podríamos seguir presentando valores es decir lo que yo propongo es una revolución no basada en el interés ni personal ni clasista sino en los valores compartidos esto no es nuevo hay por ahí algunos autores que lo plantean una sociedad basada en valores y no en intereses esa sería la diferencia con lo que hemos conocido en los últimos 300 años que era siempre pues un interés una ventaja un privilegio ya fuera para ciertas élites eso ya fuera para el pueblo ¿no? Luego si partes de la idea de que existen esas clases sociales y de que se busca una sociedad sin incentivos económicos ¿no tiene algo que ver eso con el marxismo puro? ¿en qué se diferencia tu visión no estatista autogestionada desinteresada con el marxismo puro de Carlos Marx? Pues el marxismo creía que las clases trabajadoras por interés particular por voluntad de vivir mejor de tener en definitiva más consumo eso es así y van a acabar con el capitalismo yo niego eso rotundamente el capitalismo existe donde existe el interés particular y la voluntad de vivir mejor en un sentido puramente material no tiene que haber una revolución que se plantea construir una sociedad digamos de valores una sociedad asiológica por la valía en sí de esos valores por la valía de la libertad de la verdad del bien moral del sujeto autoconstruido no puede haber una búsqueda de beneficio material luego tu pensamiento se diferencia en el marxismo únicamente en la cuestión de valores pero en la práctica podría ser algo parecido ya que en el fondo busca la utopía de una sociedad al margen del aparato del Estado y al margen de la economía del capital entonces mi pregunta sería la única diferencia es que el marxismo en este caso únicamente apela a un bienestar material o a una igualdad material y tú superas y sustituyes ese bienestar y ese igualitarismo material por una serie de valores valores clásicos por así decirlo valores cívicos bueno yo creo que el marxismo está equivocado en su interpretación de la historia en su interpretación del capitalismo eso mi libro lo explica el capitalismo no es ni lo que Marx pensaba ni se constituyó como él pensaba es precisamente una expresión de poder de élites y tiene más que ver con la libertad y su negación es decir con la negación de la libertad el trabajo asalariado es una negación de la libertad entonces si la cuestión del capitalismo no se aborda desde el punto de vista de la libertad no puede ser eliminado y la prueba es que los marxistas que han hecho revoluciones con su criterio lo que ha creado es un capitalismo todavía más potente en la Unión Soviética se crea un mega capitalismo y en China un ultra mega super capitalismo pero yendo a la doctrina teórica no tanto a la historia yendo a la doctrina teórica ¿en qué se diferencia tu pensamiento teórico a nivel teórico plasmado en esta obra del marxismo puro del marxismo utópico o del marxismo no estatista por así decirlo? básicamente en que yo considero que la revolución tiene que ser un proceso de realización del bien del bien como verdad como libertad y no de realización de ventajas para una clase social que en realidad no es ni lo que Marx pensaba esta clase es el proletariado ni tenían más interés que el que tenía la burguesía es decir el proletariado histórico real no el proletariado fantástico que Marx inventa pues lo que ha hecho a lo largo de 200 años es buscar ventajas materiales es decir en realidad no era nada más que un apéndice de la burguesía no se difieren los fines pero en el fondo es el mismo medio una sociedad sin estado bueno Marx tuvo que meter ahí de clavo esas cuestiones para embellecer lo que era una construcción puramente economicista y puramente de búsqueda del interés material en realidad la teoría suya del antiestado no es esencial en el marxismo porque no le dan importancia él en un momento se ve obligado a meterla pero es secundaria es decir su propia interpretación de una historia sin sujeto el sujeto no cuenta la virtud del sujeto no cuenta las cualidades intelectuales y morales no cuentan la verdad no importa a mí todo eso me parece aberrante y el marxismo me parece aberrante en su interpretación y cuando se ha realizado pues ha resultado ser aberrante es decir yo tengo una diferencia sustancial con ellos precisamente por todo eso o sea cuenta la categoría de verdad cuenta la categoría de virtud la noción de libertad para ellos no porque la historia es un mecanismo como un automatismo que te lleva a la realización de una utopía que en el fondo no es más que una utopía negativa una de una al menos tu pensamiento no se trasluce o no se puede instrumentalizar políticamente cosa que el marxismo sí lo bueno de tu pensamiento es que jamás de ahí jamás derivaría un partido político por lo tanto no hay ninguna amenaza desde ese punto de vista y por lo tanto incluso puede ser más práctico tu pensamiento extendido de manera cultural que como acabó derivando el marxismo que siempre se ha politizado y siempre ha derivado movimientos políticos en partidos políticos en sindicatos en estructuras organizadas claro es que el marxismo nace por eso había un sindicalismo en el siglo XIX cuando se lujó la clase obrera que era comprensible porque la revolución industrial mataba a la gente entonces había un sindicalismo muy ramplón muy mediocre que luchaba a la desesperada por mejorar las condiciones de vida y en un momento ese movimiento obrero sindicalista politicista economicista necesitaba digamos como una teoría que le dieron a cierta altura entonces se encarga a Marx y a Engels que creen esa teoría con fines instrumentales ¿quién se lo encarga? pues se lo van encargando la primera internacional los sindicatos de la época y entonces ellos le dan una cierta grandeza a lo que era algo pues muy ramplón ¿no? y lo que surge es el marxismo con interpretaciones porque son completamente poriles ¿no? el capitalismo es una forma de poder y cuando Marx insiste en la explotación y no en la cuestión del poder se equivoca me gustaría un poco preguntarte por el título del libro ¿por qué se llama La democracia y el triunfo del Estado? ¿das por hecho que ha triunfado que va a seguir triunfando? y un poco sobre la infalibilidad de la democracia es decir ¿qué nos puedes decir de la democracia? el título del libro es disyuntivo es decir La democracia y el triunfo del Estado se interpreta como la democracia está siendo negada por el triunfo del Estado no hay posibilidad de combinar el Estado con la democracia el Estado es un gobierno de unas élites es una elitocracia siempre un número muy pequeño de individuos se constituyen como Estado y imponen ese poder al resto de la sociedad y van generando estructuras de dominación entre ellas la gran empresa capitalista por tanto lo que yo quiero decir en el título del libro pero mucho más en el contenido es que la democracia presupone la inexistencia del Estado la democracia tiene que ser un sistema de gobierno directo donde cada individuo participa directamente y por sí en el gobierno o la sociedad y no con esta farsa del parlamentarismo el parlamentarismo no es más que una máscara de la dictadura de las élites políticas y económicas entonces Félix tú estás en contra de la representación política pero a favor de un sistema asambleario por así decirlo como en la antigua Atenas de Pericles estoy en contra del sistema representativo el sistema representativo es una falsedad primero nadie puede representar a nadie eso es un engaño y en segundo lugar se basa en la falta de libertad de expresión y de libertad de conciencia en la manipulación de las campañas electorales de los partidos políticos quiero señalar que en la Grecia de Pericles según mi opinión no existía un sistema democrático existían unas asambleas elitistas pero eran un complemento al Estado el Estado creó todo aquello para dotarse de una base de masas en tales asambleas no existían no participaban las mujeres ni los extranjeros ni los esclavos yo más bien me siento identificado con los sistemas asambleares de la Edad Media en la península ibérica con el Consejo Abierto que crea el derecho constitucionario que llega a tener una verdadera fuerza incluso una fuerza militar en las milicias concejiles puesto que la Edad Media ha sido demonizada hasta extremos delirantes pues esto no se explica pero yo lo explico y ha calado mucho en la opinión pública esta interpretación de la Edad Media que también era la de una parte del liberalismo revolucionario del siglo XIX que ellos ya lo dijeron que eso era así pero luego vino todo el sistema partidocrático y ocultó todo eso y pagó a un montón de profesores y eruditos para que falsearan la Edad Media y también para que presentaran el parlamentarismo como democracia que es falso si estás a favor de la democracia sin representación política y sin aparato burocrático institucional ¿cómo realmente podría llevarse a cabo una democracia en la cual las mayorías sociales tuvieran más peso que los individuos y que ¿no crees que sería peligroso poner la toma de decisiones en manos de la mayoría? peligroso bueno yo creo que es muy difícil pero la palabra peligroso no es adecuado muy difícil sí pero todo lo demás no es democracia o sea cuando consigamos eso entonces tendremos democracia y el sistema actual no es una dictadura en donde un número muy muy pequeño que pueden ser solo unos cientos de personas lo deciden todo sobre la vida colectiva o por lo menos todo lo importante ¿no? difícil es y se requieren unas precondiciones la democracia tiene que tener unas precondiciones por ejemplo la calidad del sujeto es fundamental el olvido del sujeto es el gran el gran error el gran defecto de todo el pensamiento burgués yo considero al marxismo solo una variante de pensamiento burgués el olvido del sujeto real el sujeto tiene que ser el centro y no el Estado ni el capitalismo por eso bueno quienes consideran el Estado en un sentido bueno o malo también se equivocan es el sujeto el centro pero las mayorías por definición no poseen la racionalidad suficiente para tomar determinadas decisiones entonces no crees que el depositar la una la voluntad la voluntad popular como único garante de la de la de la libertad de una sociedad es peligroso para en general para la propia sociedad ya que aunque se aboliera el Estado y se entronizar a la democracia y la la mayoría social o las decisiones tomadas por la mayoría social siempre podrían ser manipuladas por individuos por así decirlo tanto un individuo controla un medio de comunicación aunque no hubiera Estado no hubiera políticos a través de ese medio de comunicación puede manipular las conciencias de millones de personas y orientar su pensamiento por lo tanto es muy difícil tener una sociedad mayoritaria de muchos miles miles millones de personas incapaz de dejarse condicionar culturalmente por por estos sesgos cognitivos por estos medios de comunicación etcétera etcétera siempre va a haber una cultura siempre va a haber unos medios de comunicación por lo tanto me parece ingenuo por mi parte pensar que una mayoría social va a ser lo suficientemente madura como para tomar determinadas decisiones en beneficio colectivo bueno el actual sistema de medios es una dictadura es otra dictadura como el sistema educativo en los cuales unas minorías muy muy reducidas violan psíquicamente a las multitudes las obligan a pensar en contra suya y todo esto tiene que ser eliminado los medios de comunicación son actuales el poder mediático está en gran medida dentro del Estado está financiado por el Estado el Estado lo financia de muchas maneras directas y indirectas y el desmontar el Estado llevaría a desmontar el sistema actual el sistema mediático tendría que ser popularizado y convertido en una estructura que respete la libertad de conciencia la dictadura mediática desaparecería y entonces lo que se realizaría sería un sistema de reflexión de debates en los cuales la meta sería la verdad y no el adoctrinamiento como sucede ahora en esas condiciones la formación del pensamiento del sujeto sería razonablemente libre no totalmente porque eso nunca puede hacer nada es perfecto yo estoy por un régimen de libertad imperfecta pero de libertad real por lo tanto habría que introducir cambios muy importantes y también el sujeto tendría que hacer un esfuerzo permanente por la verdad a lo largo de toda su vida no hay un sistema a mí yo me diferencio de los pensadores políticos en que niego que puede haber un sistema político en sí mismo que pueda otorgar la libertad ahora mismo el sujeto es manipulado mentalmente primero por el sistema educativo es distorsionado cada vez peor además el sistema educativo en los últimos 40 o 50 años yo lo estoy estudiando ahora precisamente ahora ha entrado en una fase de furor y locura que está haciendo del niño del adolescente y del joven un ser crecientemente degradado crecientemente degradado yo no sé si alguien en las alturas del poder no se da cuenta que ese proceso no puede continuar indefinidamente luego están por otro lado los medios de comunicación que no son tales sino son medios de manipulación de adoctrinamiento de adeccionamiento de lo que sale de todo eso pues es un individuo que no comprende el mundo o que lo comprende imperfectamente que es manipulado se suma a la acción de los partidos políticos y también las condiciones estructurales de existencia vida en las grandes ciudades barrios populares donde no hay relaciones interpersonales porque hay una estructura jerárquica de abajo arriba donde el individuo no es capaz de relacionarse con los vecinos porque no tiene tareas en común con sus vecinos cosa que se diferencia de cómo eran las sociedades hace sólo 100 años en todo este asunto pues hay una pérdida de capacidad del individuo para pensar por sí mismo la recuperación de la capacidad de pensar por sí mismo es la precondición de la democracia de la verdadera democracia y eso exige destruir eliminar desmontar todos estos sistemas especialmente el aparato mediático y el aparato educativo sí bueno la verdad es que yo como ya lo digo a título personal contigo feliz yo he aprendido más que con muchos de los profesores salvo con tantas excepciones que me ha tocado conocer en el colegio y en el sistema educativo y en ese sentido quizás tengas razón en tanto que realmente el material humano que se produce dentro del sistema educativo pues carezca tenga muchas 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 carencias tú como te has movido la marginalidad precisamente no has tenido por qué seguir un manual ya redactado desde el ministerio de educación y has podido bueno pues un poco ir a los clásicos o ir a obras de autores que hoy no se enseñan ni en la primaria ni en la secundaria ni en el bacherato ni en la universidad así es yo no era capaz no fui capaz en la adolescencia de admitir los sistemas académicos y lo que hice fue pues buscar por mi cuenta lecturas conocimientos saberes que me fueron permitiendo hacerme una concepción de la vida también mucho basada en la experiencia puesto que yo entiendo que el conocimiento práctico es fundamental entonces yo he ido siempre metiéndome en todos los líos que he podido por decirlo así y con el fin de aprender ahora mismo el sujeto no es apto lo digo abiertamente no es apto para autogobernarse porque está sometido a tales tensiones y a tales manipulaciones por los aparatos de poder que no le permiten ser el mismo yo insisto muchísimo en la libertad de conciencia la libertad de conciencia es que el acto de constituir las propias ideas no solamente las ideas reflexivas sino las emociones las pasiones los deseos sea libre sea razonablemente libre y esté basado en las condiciones naturales de existencia de los seres humanos eso es la precondición de todo sistema democrático pero una vez que el individuo deja de ser encanallado degradado como sucede ahora está en condiciones de autogobernarse como ser humano es decir primero uno se autogobierna a sí mismo en su vida y en segundo lugar de autogobernarse como miembro de la sociedad política que es la que toma decisiones por tanto en esas condiciones las élites ya no tienen razón de existir y en primer lugar la élite por excelencia que es el Estado las instituciones del Estado las instituciones del Estado es la élite por excelencia muy por encima de la élite económica que en definitiva depende del Estado puesto que la gran empresa monopolística y plutocrática actual no podría existir sin el Estado aportando la dinero aportando apoyos de todo tipo como se ha manifestado en la última crisis económica de 2008 a 2014 ¿quiénes son los que has hablado de los que mandan? mi pregunta es Félix ¿quiénes mandan en España? es decir ¿quiénes son cómo piensan y exactamente qué hacen aquellos que se denominan o les denominan o tú mismo les nombras como oligarquía o élite? el sistema de poder es a dos niveles hay un poder aparente en gran medida ficticio que es el que la gente cree que es el poder real y luego detrás de él está el poder real hace poco en Estados Unidos se ha publicado un libro explicando esto de una manera muy detallista y bueno pues un amigo me mandó un resumen del libro yo estoy de acuerdo los poderes ficticios son los que aparecen inmediatamente el poder del gobierno que en realidad el gobierno tiene muy poco poder o sea el presidente del gobierno es un ministro luego está el parlamento que tiene un poder ficticio y los partidos políticos que solo son mandados mandados de los poderes reales los poderes reales básicamente son los poderes del estado en primer lugar el estado se compone del ejército el ejército es un poder decisivo esto pues bueno en la este furor politiquillo que vemos a través de la televisión y a través de los rifirrafes de los partidos políticos esto nunca aparece pero el ejército es un poder decisivo luego está como derivación suya el poder de los diversos aparatos policiales tenemos a continuación el poder judicial luego está el poder ministerial los ministerios ahora en España me parece que son 14 ministerios es asombroso asombroso totalmente que la gente que se preocupa de la cuestión del poder nunca se para pensar que son los ministerios allí tenemos los nuevos ministerios esos edificios enormes de granito gris que están llenos de funcionarios de altos funcionarios que son los que toman las decisiones fundamentales para nuestras vidas los ministerios tienen un poder enorme luego está el poder el fiscal el poder fiscal hay que tener en cuenta que el estado se apropia más o menos del 50% de la riqueza que se produce cada salariado trabaja la mitad del año para el estado eso es así y va a peor va a cada vez más y ese en lo referente al poder del estado también hay que sumar el poder académico no podemos olvidar que cada catedrático y cada profesor es un funcionario del estado y que está obligado a decirlo que el estado le manda que diga la libertad de cátedra no es real es decir la libertad de cátedra solo se constituye respetando los fundamentos del poder estatal porque aunque el catedrático es libre para decir lo que quiera entre comillas no es libre para llegar a ser catedrático sino ha respetado todo el sistema de adoctrinamiento y amaestramento que constituye el sistema educativo actual por tanto es una estructura de poder muy bien conjuntada que es lo que llamamos estado luego de ahí se desprende la gran empresa monopolística de facto que no puede vivir sin el estado ¿qué podrías comentarnos respecto al papel entonces que juega como tú decías la oligarquía es decir la oligarquía es un todo no es solo política no es solo burocracia sino que es un es una oligarquía mixta mediática política económica empresarial es decir ¿qué papel juega? porque tú has llegado a comentar que el aparato el aparato del ejército y los servicios estratégicos tienen más poder que todo el IBEX 35 ¿es esto cierto? bueno lo que yo vengo a decir es que el poder es una suma de poderes hay un poder militar un poder económico un poder mediático incluso un poder religioso un poder académico un poder intelectual y la suma de todos ellos es el poder es decir el poder es poderes luego entre ellos se conexionan pero la toma de decisiones las hacen estas oligarquías son oligarquías muy poderosísimas en última instancia la mayor fuerza organizada como poder es el ejército el ejército tiene 130.000 miembros tiene un poder económico enorme muchísimo más que lo que aparece en los presupuestos puesto que una parte muy importante de los presupuestos no militares del estado en realidad son militares y luego pues tiene el poder de las armas y el poder de las armas es decisivo eso se vio en la guerra civil cuando hay un momento de emergencia popular pues el ejército interviene da un golpe de estado y salva el sistema capitalista y el sistema de orden de la época los poderes oligárquicos que nos gobiernan constituyen una dictadura y desmontarlos exige una revolución múltiple en la que hay que ir desmontando uno por uno no se puede simplemente decir vamos a buscar un sistema político que realice la democracia mientras no se cambien los elementos mediáticos por ejemplo el cambio mediático es una parte del cambio político es decir lo que nos tenemos que plantear es cómo construir una sociedad de la verdad cuando la actual es simplemente una sociedad de la propaganda es una sociedad del adoctrinamiento si la sociedad del adoctrinamiento desaparece no puede haber un régimen democrático pero en el fondo está el sujeto el sujeto cómo tiene que funcionar mientras tengamos sujetos codiciosos y sujetos que luchan por poder no puede haber un sistema democrático luego tiene que haber una revolución en los valores una revolución ansiológica y un sujeto de virtud si no hay un sujeto de virtud no hay democracia por eso una revolución de la libertad tiene que ser una revolución integral es decir una revolución en muchos componentes sino una revolución parcial lo parcial no es transformador porque si se intenta cambiar la parte es imposible porque el todo hace que el cambio en la parte no se pueda realizar entonces esta cuestión es de una importancia enorme para todos los reformadores bien intencionados que llegan y dicen ah pues yo voy a hacer esto y todo va a cambiar a partir de la parte no es verdad es necesario un cambio del todo Félix siempre has hablado de que la sociedad española ha sido muy resistente frente a la dominación es decir tradicionalmente ha sido una sociedad muy predispuesta a lo asambleario muy libertaria que incluso se resistía al trabajo asalariado y a otras formas de dominación las guerras carlistas contra el Estado liberal es la prueba de ello un poco ¿a qué crees que se debe esa esa rebeldía del pueblo español que se puede ver incluso ya en la invasión napoleónica en la guerra de independencia cuando el pueblo español se echa a la calle muy bien hoy en día ¿ese pueblo español existe todavía? ¿está dormido? o sea ¿es algo latente o ya no existe ese pueblo español? y también me gustaría saber un poco si crees que estas oligarquías son conscientes de esta peculiaridad española y con más ahínco que quizás en otras naciones ejercer una presión mediática cultural para bueno pues para fomentar este orden social acomodaticio y y manso por así decirlo las respuestas positivas son conscientes y están trabajando hace mucho vamos a ver el misterio de la historia de la península ibérica está en la edad media eso lo dijo Ortega Gasset hay una frase de Ortega que dice el misterio de nuestra historia está en la edad media y es así aquí hay un fenómeno que nadie estudia aunque hay algunos autores que lo bueno lo citan con mucha aproximación que es la gran transformación de la edad media sobre todo a partir del siglo V que crea una sociedad cualitativamente distinta luego esa revolución se realiza en lucha contra el poder visigodo y luego contra su continuador que es el poder andalusí cordobés musulmán entonces de ahí sale una sociedad muy distinta con un gran aprecio por la libertad que se gobierna por medio de asambleas y que tiene en el comunal y en las formas de trabajo comunitario una de sus señas de identidad todo esto es ocultado por los historiadores que le dan una importancia enorme a los reyes y intentan decir que aquello es feudalismo y tal bueno no tienen ni idea no saben de qué habla hay una corriente historiográfica que mantiene que no es feudalismo y que es distinto bueno todo eso se mantiene así a partir del siglo XIV entra en crisis pero todavía quedan muchos elementos parciales constitutivos el hecho más obvio es la guerra civil la guerra civil 1936-1939 es la prueba de esto es decir la guerra civil surge porque los movimientos populares se disparan buscan el retorno al comunal buscan eliminar el parlamentarismo se oponen a los partidos políticos y crear de nuevo un poder de la base basado en el municipio basado en el barrio que elimine lo que había sido el poder del estado entonces ahí se ve todo el mundo desbordado el frente popular los partidos políticos y tiene que acudir el ejército a lanzarse a poner orden por medio de una matanza que eso es la guerra civil hay 40 años de franquismo el franquismo hace lo imposible por machacar las bases de esta sociedad de la libertad una sociedad de la convivencia yo le llamo más bien sociedad convivencial y consigue bastante y luego ha continuado el actual régimen parlamentarista la dictadura actual que es una dictadura constitucional parlamentarista y partidocrática que gobierna totalitariamente la constitución de 1978 han conseguido mucho hay una gran pérdida de memoria histórica y de presente las operaciones de ingeniería social y los cambios que se han ido realizando en los últimos 30 años con el parlamentarismo pues han privado en gran medida ante conciencia de sí a los pueblos dominados por el Estado español desafortunadamente estamos en un proceso regresivo muy fuerte en donde se ha usado toda clase de instrumentos desde la concentración en las ciudades hasta la difusión de cosas horribles como ha sido el fenómeno de la droga el fenómeno de la droga ha sido un elemento aculturador aterrador y luego también pues una gran capacidad aculturadora pues ha sido toda esta oligarquía culturales de izquierda la movida madrileña la movida madrileña que ha sido calificada de imbecilidad política muy acertadamente pero es mucho más que imbecilidad yo en mi blog tengo un estudio muy interesante del libro esta de la movida madrileña con el que coincido en gran medida pero me parece que el libro con todos sus méritos no consigue entender del todo bien lo que fue la movida madrileña y ahora asistimos a todo este fenómeno hórrido del marxismo cultural que es gente que son simplemente agentes del capitalismo en el estado más puro y que no entienden nada de lo que ha sido la historia de los pueblos peninsulares yo donde mejor lo desarrolles en estos dos libros quiero mostrarlos en un momento aquí que es un estudio de la historia de los pueblos peninsulares bastante completa bajo pretexto de estudiar la agricultura y luego mi libro sobre la edad media sobre el arte medieval la interpretación que se tiene sobre la historia de los pueblos de la península ibérica en general es disparatada y no tiene base como es muy distinta a otros lugares europeos pues no se sabe cómo interpretar por ejemplo con la edad media pues para interpretar la edad media aquí se toma del imperio carolingio que es una cosa efímera que dura ni medio siglo y se coloca a toda la península ibérica del norte las categorías sociales políticas y económicas del imperio carolingio y la gente se queda tan contenta sin comprender que es una pifia total bueno yo en este libro que es el primer libro que publico que es naturaleza ruralidad y civilización presto atención a elementos decisivos de nuestra historia como se es fundamentalmente al consejo abierto le dedico un capítulo y otro al comunal el consejo abierto es el capítulo 6 y el comunal el capítulo 7 el consejo abierto lo estudio sobre todo para la sociedad vasca que es donde más se ha mantenido es el basarre basarre significa consejo abierto en euskera y lo analizo con bastante profundidad sobre todo para el caso de Álava y también para el de Navarra y traigo las conclusiones correspondientes de que es un sistema de autogobierno participativo donde la gente toma decisiones sobre elementos de su vida económica política jurídica e incluso militar puesto que estaban las milicias concejiles con lo cual nos encontramos ante lo que podríamos llamar un régimen de democracia total o democracia completa que no solamente es en lo político sino también es en lo económico puesto que el basarre el consejo abierto podía gobernar también los bienes comunales que hasta hace 150 años eran decisivos para la supervivencia económica y el bienestar de la gente puesto que incluían no solamente tierras de labor de pasto y de bosques sino también pues los sistemas digamos de la pequeña industria rural dispersa como eran molinos hornos fraguas etcétera todo esto ha sido ocultado sencillamente lo que se ha hecho es tapar esta parte de nuestra historia tanto por los historiadores de la derecha como por los de la izquierda esto no se quiere ver los pocos libros que sobre esto se publicaban que algunos sí hay pues eran ninguneados de una manera total simplemente se les consideraba como folclóricos irrelevantes y tal quiero decir que lo que yo he hecho en este terreno ha sido útil ha calado ha calado en muchos sectores y ha sido reivindicar una parte de nuestra historia y de nuestro presente puesto que estas instituciones demuestran que puede existir una sociedad democrática y puede existir una sociedad comunal y que el individuo común es capaz de autogobernarse con independencia de lo que digan los autores elitistas de una y otra naturaleza Félix me parecería interesante recalcar para que no confundan la audiencia que estás defendiendo posturas feudalistas o medievales tu condición de ateo bueno vamos a ver si claro yo no soy creyente no tengo una idea de Dios dicho claramente creo que Dios no existe y que no existe una vida de ultratumba la vida se acaba aquí y ya está pero vamos a ver aquí se ha utilizado la crítica de la religión como una forma de imponer posiciones extremadamente relacionarias quiero decir que una parte muy importante de los nazis eran ateos con lo cual a mí no me satisface y que en nombre del ateísmo se han hecho crímenes espantosos por ejemplo en la Unión Soviética y en los países del Este en los tiempos del socialismo real yo soy ateo pero creo que la tolerancia y el respeto por todas las creencias religiosas y no religiosas es fundamental desgraciadamente quienes ahora estamos perseguidos en muchos países especialmente en los países musulmanes somos los ateos pero yo quiero ser un ateo perseguido no un ateo perseguidor y un ateo tolerante y siempre abierto al respeto del mundo interior de los seres humanos que para mí es decisivo la falsificación de nuestra historia pasada es enorme pero no yéndonos tan lejos volvamos a la guerra civil en la cual la reivindicación fundamental que el Frente Popular no logra satisfacer ni mucho menos es la del comunal es decir en los meses anteriores a la guerra surge un movimiento de recuperación de las tierras y los bienes comunales ese movimiento adopta una forma por una parte legal es decir se pide al gobierno del Frente Popular que devuelva las tierras incautadas y por otra parte adopta una acción enérgica potente combativa que consiste en entrar a esas tierras y apoderarse de ellas en contra de la acción de la Guardia Civil eso lleva a una conflictividad impresionante que se ha ocultado por lo tanto quienes se llaman de izquierdas fueron los principales responsables de que el comunal no fuera devuelto a las comunidades rurales en la primavera de 1936 por tanto son ellos los que tienen que dar explicaciones de cómo se pusieron con las oligarquías terratenientes en contra del pueblo en un momento crítico de nuestra historia una vez que las clases populares de la ciudad y también del campo sobre todo ya están digamos en un estado de conquista de sus libertades muy avanzado tiene que intervenir el ejército y se inicia ahí la Guardia Civil por lo tanto el Frente Popular por un lado sea la izquierda y franco forma parte de la misma estructura sociológica en mi libro sobre arte medieval en gran medida es un divertimento yo soy mi aficionado al arte medieval y quería hacer algo en ese sentido no tanto con un fin político o cultural sino pues para haber poner por escrito aquello que había sido un interés mío lúdico en gran medida de entretenimiento los fines de semana y tal durante muchos años por suerte el arte medieval ahora está de moda sobre todo el arte románico es muy apreciado y el libro ha tenido un buen recorrido y lo sigue teniendo pero que incluso pues llega un momento que alguna de sus tesis por ejemplo sobre el románico erótico se conviertan de dominio público es asombroso y escandaloso que el románico erótico es decir todo el románico sexual de todo tipo pues se había ocultado cuando yo tengo localizada quizá 150 o 200 edificios románicos donde aparece su ocultación pues forma parte de la manipulación y la falsificación que el liberalismo el progresismo el modernismo y todos estos sismos hizo de la historia medieval ¿no? como está ahí pues ellos sabrán porque lo han falseado y yo insisto en que lo han falseado porque necesitaban falsear la historia bueno es un libro en ese sentido relativamente relajado y lo que más me gusta de él es que alguna gente lo utiliza como guía de viaje es decir cogen y como está distribuido por territorio pues dicen vamos a hacer un recorrido por el arte medieval de Cantabria y se van para allá hace poco conocí a un grupo de gente que lo había usado para recorrer el arte medieval de Cantabria ya que citas al Peridis Peridis le falta muchísimo muchísimo por entender algo de lo que dice sobre la sociedad medieval su conocimiento pues es rudimentario tiene unas ideas que en gran medida son tópicas y falsas pero bueno como él es arquitecto pues ahí tiene la enciclopedia hasta del románico que deja muchísimo muchísimo que desear un libro que para mí tiene mucha importancia es este libro que está traducido al gallego reintegrado que es su atraso político do nacionalismo autonomista galego es un estudio bueno hecho con mucho cariño de lo que ha sido la sociedad rural tradicional campesina en Galicia porque en ella quizás se habían dado los elementos más llamativos y más tardíos que se han mantenido hasta más tarde de lo que ha sido la revolución alto medieval hay que tener en cuenta que Galicia es una sociedad rural hasta hace solo 50 años es donde las ciudades están ahí arrinconadas no tienen fuerza y lo que predomina es lo rural lo agrario lo concejil lo comunal y ha sido así hasta que el franquismo la destruye esa sociedad la destruye Franco Franco es aquí el vector de la modernidad el vector del progresismo y todos los franquistas y todos los progresistas en realidad tienen que darse un abrazo de reconciliación y apoyo para encontrarse hermanos de lo mismo solo se diferencian en pequeñas cositas y en el caso gallego pues este libro ha sido muy leído ha sido muy muy leído en Galicia y está considerado pues hoy ya tiene 6 años como va a cerrar a 6 años en el otoño con una recuperación de la historia de Galicia más verdadera y a mí me alegra mucho que no soy gallego pues que se haya considerado así hay un libro que me interesa darlo a conocer que es el libro del Comú Catalán este es un estudio precioso hecho por David Algarra Vascón sobre lo que es la sociedad rural que ha existido en Cataluña hasta hace 40 años y que todavía subsiste en el comunal y en muchas formas de Consejo Abierto todavía existe entonces es un estudio muy interesante y llevo a un pequeño prólogo mío en donde hago unas reflexiones sobre la historia de Cataluña y sobre el presente aquí de nuevo surge la meta de reivindicar una sociedad democrática sin estados sin instituciones estatales en las cuales el pueblo directamente a través de los sistemas asamblearios tradicionales como es el Consejo Abierto que en catalán se dice Cuncel Hubert los que gobiernen esto es una revolución una revolución antiestatal y una revolución anticapitalista que a día de hoy digamos no defiende ni la derecha ni la izquierda puesto que la derecha ni la izquierda coinciden en la defensa del capitalismo y en la loa del Estado en el fondo no son nada más que lo mismo con pequeñas diferencias entonces este libro es un gran avance ha tenido un gran impacto en Cataluña y forma parte de lo que ha sido la investigación que se estaba haciendo sobre los diversos pueblos del Estado español y ahora pues lo de Cataluña es precioso otro libro mío que tiene su interés es Revolución Integral o Decrecimiento controversia con Sergei Latouche Sergei Latouche es el ideólogo del decrecimiento una interpretación de la transformación de la sociedad que hoy está más en crisis porque con los graves problemas económicos de los últimos diez años pues esta versión suave amable de cómo cambiar la sociedad sin en realidad cambiarla pues ya no tiene el impacto que tuvo hace por ejemplo diez, doce o quince años en los países europeos los otros como Francia sobre todo Latouche sigue siendo muy seguido aquí menos y cuando vino hace unos años a Madrid pues se planteó un debate entre Latouche y yo y la ponencia que yo presenté a aquel debate pues es el librito este es un librito pequeño que pone sobre la mesa bastantes problemas que a Latouche ni se le ocurren quiero decir que a mí no me convence la interpretación de Latouche y el decrecimiento pues tampoco ahora con el agravamiento de todas las tensiones y de todos los conflictos pues la idea decrecentista está en quiebra pero el libro es útil porque es la primera vez que yo hablo de mi idea sobre la revolución integral del cambio total de la transformación completa de la sociedad del individuo y de la escala de valores e insisto en esto una transformación de la sociedad que no incluya un cambio individual y un cambio en los valores o revolución arseológica no es realizable y no es posible otro libro es la segunda parte de naturaleza ruralidad y civilización editada con un extenso prólogo dedicado más bien a los problemas de la fertilidad de los suelos y de la erosión de la desertificación y la reforestación el título es los montes arbolados el régimen de lluvias y la fertilidad de las tierras es un libro al que yo le tengo mucho cariño ya está agotado hace bastante tiempo y por lo tanto no forma parte de lo que ahora pueda distribuirse hay que situarlo dentro de mis estudios sobre el medio ambiente la ecología la sociedad rural etcétera cuya última expresión pues es este libro que es sobre las plantas silvestres comestibles estar aquí Félix me gustaría tratar también a una obra menos conocida tuya y un poco más controvertida y polémica que es Borracheras no y aprovechando esta obra un poco tratar por así decirlo la crítica que tú haces a los movimientos culturales de los últimos 20-30 años la movida madrileña la contracultura etcétera y el papel que juega en la destrucción del sujeto y un poco la teoría tuya sobre el papel que juega las instituciones en este proceso la destrucción del sujeto es el elemento decisivo es decir tenemos lo vuelvo a decir ya creo que lo he dicho varias veces pero no importa una vez más tenemos demasiada preocupación por la sociedad y muy poca preocupación por el sujeto es cierto que la sociedad es real la sociedad existe pero el individuo siempre queda ahí marginado ninguneado situado en un segundo plano o en un tercero incluso en un cuarto en este libro estudio el fenómeno de la alcoholización efectivamente como un fenómeno social pero también como un acontecimiento del sujeto de la persona que sucede cuando el individuo se deja llevar al mundo del alcohol al mundo de las borracheras y eso lo investigo como el mecanismo para la constitución de seres nada es uno de los mecanismos los seres nada son aquellos que son anulados hasta tal punto que al final se definen por lo que no son un ser nada es un ser que no es pero que tiene una apariencia de existencia pero su existencia no es real esto resulta que es así que no puede ser ocultado y con el asunto del alcoholismo pues alcanzó un punto enorme cuando después del franquismo viene el parlamentarismo y viene la izquierda y ocasiona digamos una proyección del sujeto hacia el alcohol y también hacia las drogas en mi libro se estudia esto sobre todo como con el alcalde izquierdista de Madrid Enrique Tierno Galván él promueve el colocarse el estar colocado de alcohol el estar colocado de una y otras drogas y esto se hace como si fuera en parte una gracieta en parte una cosa para reír pero es sobre todo la aplicación de la política diseñada por las altas instituciones por ejemplo se sabe que la CIA es quien ha promovido el consumo de drogas en todo el mundo y también los procesos de alcoholización para crear pues multitudes dóciles y sujetos desestructurados que sean fácilmente manejados desde el poder del Estado el libro lo explica lo expone y un poquito lo intenta paliar no con grandes resultados puesto que mientras las estructuras de la sociedad actual originen sujetos desgradados y formas de vida insoportables y intolerables tanto en el trabajo como en el ocio como en la casa como en la calle pues desgraciadamente muchas personas acuden al alcohol o las drogas para buscar una compensación a sus vidas desgraciadas Félix y por qué mientras que el marxismo tradicional clásico estaba en contra de la degeneración de los valores del sujeto y en contra de es más consideraba el tema de las drogas la alcoholización como algo burgués Eso es una excelentísima pregunta y demuestra hasta qué punto lo que se llama izquierda sobre todo la llamada izquierda cultural tiene incluso muy poco que ver con el marxismo es verdad que es así ¿no? ellos simplemente reivindican o se intentan apoyar en el prestigio un prestigio también dudoso que tienen las corrientes obreristas y proletaristas del siglo XIX y del siglo XX para justificar lo suyo lo suyo es pura irracionalidad puro genocidio genocidio cultural y genocidio personal y entonces pues empujan a los individuos en esa dirección en la dirección de la alcoholización y en otras muchas formas de degradación por ejemplo la degradación estética que promueve no hablo tanto de una progresía política aceptar las instituciones que también sino de la progresía cultural es decir la gente que está en los medios de comunicación la gente que está en los canales de televisión la gente del cine esta progresía cultural en parte subvencionada hace una gran defensa de lo que tradicionalmente se entendía como vida bohemia que ni siquiera ellos representan esa bohemia y jamás han pertenecido a esa verdadera bohemia o lo que en algún momento se pudo entender como vida bohemia sin embargo se parapetan en ese disfraz de bohemios para decir que representan los intereses de la clase obrera cuando ellos no pertenecen a esos estratos sociales del obrerismo ¿por qué por qué esta apología de la droga del hedonismo sin límites? esa es mi pregunta hedonismo autodestructivo le llamaríamos porque lo que lleva es un hedonismo suicida y montones de gente pues han muerto y están muriendo por esto ellos lo hacen porque les pagan simplemente les dicen que lo hagan y lo hacen los poderes fácticos de hecho los poderes que gobiernan las sociedades sobre todo los poderes de Estados Unidos lo hacen ellos son prostitutas políticas y prostitutas ideológicas hacen lo que les dicen y es así de triste y lanzan discursos que intentan enganchar al mayor número posible de gente y a cambio pues se les premian se les premian de muchas maneras entonces pues su función de prostitución pues está a la vista ¿no? pero como tienen el monopolio mediático y ellos casi ellos solos están en la televisión están en la prensa están en el cine pues ellos consiguen hacer que su discurso se ha repetido docenas de miles de veces y entonces llega a las mentes de personas ya muy debilitadas que lo hacen suyo y se convierten en alcohólicos o drogadictos pero Félix si el aparato mediático cultural disfrazado de progresía o de nueva progresía de izquierdas hace por así decirlo el trabajo social a la oligarquía la oligarquía que defiende el capitalismo y la producción y la gran empresa no creo que le interese tener un tipo de sujeto o de trabajador que esté alcoholizado y drogado ¿por qué? ¿no ves ahí la contradicción Félix? Bueno vamos a ver ahí hay una contradicción que está dentro del sistema por un lado políticamente interesa ese sujeto degradado pero ese sujeto luego a veces no interesa económicamente porque es verdad que no es suficientemente productivo y tal ¿cómo se resuelve eso? pues haciendo que se degraden las personas más inquietas las personas que tienen más inquietudes culturales políticas transformadoras son a las que se lanza este discurso de degradación entonces se las anula se las destruye y ya nos dejan de ser un peligro para el sistema y luego se intenta que haya ciertos sectores que estén relativamente libres de drogas aunque en muchas empresas no se persigue la drogadicción porque se sabe que el trabajo es tan terrible tan duro tan insoportable que el individuo si no se coloca de vez en cuando o no se alcoholiza a la salida no puede soportarlo es propio de todos los polígonos industriales tienen un mogollón de bares donde la gente va a colocarse de alcohol a la salida y eso forma parte del juego es decir puedes alcoholizarte a partir de las 7 de la tarde con tal de que al día siguiente llegue sobrio relativamente sobrio al trabajo hasta que llegan a una edad en que se incorporan al mercado de trabajo que hoy es entre los 30 y los 40 años se les anula como sujetos potencialmente revolucionarios se los convierte simplemente en unos patéticos imitadores de golferías dirigidos por los santones de la contracultura date cuenta que los procesos revolucionarios en la historia siempre han sido llevados adelante por gente básicamente entre 15 y 25 años siempre a partir de los 25 años ya se produce un fenómeno de envejecimiento entre comillas y es esa la edad crítica de la rebelión y de la insurgencia y es la edad que se intenta controlar de todas maneras luego hay un momento también que gente que ha llevado una vida muy tirada a base de mucho alcohol y muchas drogas cuando cumple años hasta un cierto punto por ejemplo 30, 35 y tal lo va dejando porque se da cuenta que su salud ya no lo soporta entonces pasa a convertirse en un sujeto productivo pero el momento crítico es entre hoy los 15 no porque la gente está muy infantilizada pongamos entre los 20 y los 30 hoy la persona madura más tarde porque se la infantiliza los 20 y los 30 años es el momento crítico ese es el sector ese segmento de población que hay que controlar para evitar disturbios y problemas graves feminicidio autoconstrucción de la mujer es el título el libro yo soy coautor junto con María del Prado Esteban es el volumen 1 ese quiere decir que había un proyecto para hacer un volumen 2 pero la cosa está parada y creo que no habrá más que un volumen 1 por ahora bueno la intención nuestra era introducir racionalidad exactamente eso sobre la cuestión de la mujer la cuestión de la mujer se ha pretendido y se pretende tratar desde criterios emocionalistas irracionalistas victimistas o sea toda una masa de un como diría yo un fanatismo pringoso que es en realidad con el que siempre se ha tratado la cuestión de la mujer desde hace siglos por todos los regímenes patriarcales pues ahora se mantiene lo mismo entonces nosotros intentamos introducir una cierta racionalidad aferrarnos al hecho clave que aquí el patriarcado es una ley una ley del Estado digo del Estado no de los hombres del Estado que se incluye en el código de 1889 y que es una copia del código napoleónico de 1804 por lo tanto había que explicar y hay que explicar como el patriarcado es una creación del Estado en unas determinadas condiciones un Estado que se expande y se expande con la revolución liberal que en un momento intenta crear una brecha entre el hombre y la mujer y al mismo tiempo sobreter a la mujer a condiciones de desigualdad y de opresión específica frente a las corrientes sexistas que insisten en que todo es un problema de los hombres o un problema biológico o un problema tal pues nosotros decimos mira aquí hay una ley una ley que la ha hecho una institución política que son las cortes españolas que la copia de la Asamblea Nacional Francesa que es la que vota el código civil de 1804 y que anteriormente pues esto no existía existían algunas leyes sexistas que se aplicaban a las clases altas pero no en el seno de las clases populares todo esto dicho así pues claro es muy sereno muy tranquilo y no gusta a los que viven de pues esto de irracionalizar de victimizar y de crear tensión y emocionalismo en la cuestión de la mujer luego el libro que es bastante voluminoso porque son 461 páginas pues trata otras muchas cuestiones como el patriarcado que surge en el siglo sube en el siglo XIX luego entra en contradicción consigo mismo en la primera guerra mundial debido a la gran masa de población masculina que muere muere tanta gente en las trincheras de la primera guerra mundial que la mujer no puede ser mantenida en el estado patriarcal en que se había hecho la legislación decimonónica entonces hay un conflicto porque la mujer tiene que incorporarse a la empresa tiene incluso que incorporarse a la industria bélica entonces ahí hay un conflicto y finalmente pues vemos como aparentemente esas leyes patriarcales son aquí desmontadas hacemos un estudio de como las leyes patriarcales que prohibían a la mujer trabajar en determinadas condiciones o que exigían que el marido la autorizara o que hacían que el marido se quedara con el salario de la mujer que eran leyes que existieron pues precisamente al final del franquismo para hacer que la mujer se incorpore a la producción se van anulando y se van desmontando hasta que aparentemente queda una sociedad no patriarcal que es la del parlamentarismo la actual esto bueno no es así ahora mismo lo que estamos viendo es que se está creando un régimen neopatriarcal a partir de la llamada ideología y legislación de género ahora es un nuevo flujo que intenta crear un neopatriarcado en condiciones nuevas aparentemente diferentes a la del siglo XIX pero no tan diferentes Félix hay autores que sostienen incluso de la izquierda que al actual sistema entendido como socialdemocracia capitalismo etcétera no le interesa una sociedad patriarcal ya que la sociedad patriarcal representaría una vuelta a referentes morales inmutables es decir una jerarquía clérigo militar autoridades masculinas como era la figura del sacerdote el jefe de estado el militar el líder de la tribu por así decirlo y para una sociedad capitalista que por lo tanto tiene que ser voluble líquida citando el término de Bauman no le interesa jerarquías inamovibles e inmutables le interesa una sociedad dinámica y una sociedad más femenina y menos patriarcal fomenta los intereses por así decirlo capitalistas en tanto genera un mayor dinamismo en el comercio y en las interacciones sociales vamos a ver se fomenta más el consumo la sociedad actual es tan inmutable como cualquiera que otra que haya habido en la historia si el fundamento del poder político es el poder militar el poder militar se rige por códigos normas y reglamentos que son pues prácticamente los mismos de hace 200 años tenemos que tener en cuenta cuál es la esencia del poder en segundo lugar todo poder necesita un enfrentamiento entre hombres y mujeres todo poder estatal tiene que dividir al pueblo al 50% al 50% por lo tanto aunque es verdad que en los años mediados del siglo XX la ofensiva popular contra la discriminación de la mujer consiguió hacer retroceder al patriarcado ahora lo que estamos viendo es un proceso de recomposición del patriarcado en nuevas formas a través precisamente de la ideología y las jerarquías de género lo fundamental de una formación política es el poder y el poder necesita enfrentar a los hombres con las mujeres y de ahí las enormes cantidades de dinero que se entregan a todas las instituciones intelectuales y personas que fomentan este enfrentamiento este enfrentamiento se hace desde el sexismo puede ser en un momento el sexismo machista o en otro el sexismo feminista pero en definitiva eso es un adjetivo lo que importa es el sexismo el sexismo siempre existirá mientras exista el Estado siempre habrá un conflicto y un enfrentamiento porque divide y vencerás si se coge a la sociedad popular y se la divide en dos partes y se la enfrenta entre sí esa es una garantía total de que la revolución no va a prosperar de ahí que toda corriente revolucionaria lo que busca en primer lugar es eliminar todas las formas de sexismo que el sexismo es variado hay dos formas básicas pero luego hay muchas más ¿no? formas subformas no todo en la economía la economía es un derivado de la política entonces ¿qué opinas tú del papel de la familia que juega en el entorno demoliberal o socialiberal actual? bueno quienes son enemigos de la familia tienen que estar muy contentos la familia está prácticamente destruida ¿no? pero yo no veo que va a ningún lado que eso debilita el capitalismo sino al contrario lo fortalezca la familia extensa está destruida el franquismo fue quien dio el golpe decisivo a la familia extensa en donde había una unidad familiar se componía no solamente padre, madre, hijo sino de todo el conjunto abuelos, tíos, tal eso lo destruyó el franquismo y lo sustituye por la familia nuclear y ahora estamos asistiendo a la liquidación de la familia nuclear ¿por qué? básicamente porque es enemiga del Estado tiene un competidor y entonces el Estado es el enemigo número uno de la familia y los agentes del Estado básicamente la izquierda cultural que viven del Estado todos son funcionarios del Estado no conozco a nadie que haga este tipo de cosas que no cobre del Estado y no sirva al Estado claro porque quien paga manda el capitalismo surge del Estado eso es lo que explica mi libro La democracia y el triunfo del Estado y subsiste por el Estado no es la familia que ha salvado a la gran empresa en la crisis de 2008-2014 que yo se va quien la ha salvado es el Estado es el Estado cuando los bancos las grandes empresas en Estados Unidos se desploman quien les inyecta grandes cantidades de dinero se dice que un billón con B de dólares el Estado inyecta a la gran empresa en Estados Unidos aquí para el caso del Estado español se habla de 400.000 millones de euros como inyección del Estado de la gran empresa por lo tanto si quienes se llaman anticapitalistas fueran sinceros tendrían que acudir a atacar la raíz del capitalismo que es el Estado y no a vivir del Estado y a defender al Estado el Estado necesita tener un sujeto atomizado un sujeto solo que no tenga apoyos en nadie que no pueda defenderse este sujeto para ser mega esclavizado tiene que estar sin apoyo familiar durante muchos siglos se ha resistido al Estado porque el individuo formaba parte de una institución familiar y vecinal y encontraba ahí fuerzas para resistir eso ya pasó en la guerra civil en la guerra civil la gente que estaba en las cárceles era mantenida por su familia y era la familia quien le daba apoyo emocional y muchas veces apoyo físico quien le llevaba comida y tal me estoy recibiendo a la posguerra 1939-1944 esto nadie lo puede negar nadie y que esto es oculto demuestra la perversión de quienes atacan la familia con unos argumentos que no son de recibo que son de nuevo como hacen con todo el marxismo cultural falsea todo lo que toca no tiene ningún respeto por la verdad y falsea los hechos históricos pues el estado para tener ese poder absoluto poder absoluto que ellos quieren que es un poder patológico un poder tremendo pues entonces se atacan a la familia y tienen que presentar argumentos que no tienen base es el estado quien ha creado el capitalismo no la familia es el estado ¿tú crees que una sociedad sin familia beneficia los intereses del capitalismo del capitalismo corporativo? claro podrían aplastar para la gente la gente no tenía ayuda serían sujetos atomizados a los cuales se le podrían pagar salarios miserables porque no tendrían más que a sí mismo el estado y el capitalismo delante de sí quiere un individuo completamente solitario aislado que no pueda apoyarse en nada que no tenga vínculos familiares ni vínculos de amistad ni vínculos de nada sea solo él para que le puedan aplastar absolutamente ese sería el neoesclavo y también quizás porque así se fomenta un individuo más consumista en tanto narcisista hedonista y solitario vamos a ver a 20 años vista la sociedad de consumo va a desaparecer lo que va a haber es una sociedad de trabajo incesante porque ya no hay nivel para consumo en Europa la sociedad de consumo es el pasado no el futuro el futuro es la sociedad china 12 a 14 horas de trabajo poco más por un cuenco de arroz y eso es lo que están preparando sí, sí es que es así así de duro y así de difícil hay que decirlo ahora mismo observemos que ya según datos oficiales el 25% de la población del país está sumida en la pobreza pero el otro 25% se sumará pronto es decir es que está habiendo un gran corte el pasado es pasado y ahora están construyendo la sociedad del futuro que no solamente es una sociedad de pobres y de personas sometidas a jornadas agotadoras sino una sociedad que va a haber individuos donde no van a tener ni apoyo familiar ni apoyo de camaradería ni apoyo de nada va a ser un individuo atomizado vamos a ver entonces si no hay familia y el Estado no puede hacerse cargo del mantenimiento de la sociedad no puede subvencionar porque no hay recursos económicos ¿cómo van a tener los grandes intereses que supuestamente en tu opinión Félix protege el Estado intereses económicos trabajadores? si no hay familia no nos traen nada de la inmigración eso es todo la población de aquí está las altas esferas han diseñado que tiene que desaparecer igual que se ha hecho con los pueblos indígenas de América la población actual pues es sustituida porque tiene muchos inconvenientes cobrar salarios demasiado altos entre comillas tiene una tendencia a la rebelión que se puso el manifiesto en la guerra civil entonces hay que sustituirla por la población inmigrante en 2050 en 2050 ese cambio ya estará hecho y la población autóctona de aquí será una minoría entonces Félix estás partiendo de que el principio de soberanía popular no existe actualmente y de que la oligarquía se revela contra su propio pueblo contra su propia es un autosabotaje de su propia cultura de su propia civilización las oligarquías actuales hacen mucho que odian la cultura occidental hace mucho no la quieren ver la han convertido en un objeto de museo eso es así no creen en nada creen en el poder y en el dinero y entonces utilizan algunos elementos que es el populismo de izquierda como forma de distorsión son absolutamente brutales depravadas y que están dispuestas a todo y ahora están poniendo en marcha un genocidio étnico que es la sustitución de las clases populares de origen antiguo que existían aquí desde hace milenios por la nueva gente que están trayendo a través de la inmigración volviendo al tema del feminismo entonces tú sostienes que realmente detrás de eso hay ingeniería social ¿cuál es tu tesis? claro hay una ingeniería social total todo el feminismo está subvencionado todo todo está subvencionado a muchos niveles son miles de millones al cabo del año que van a las manos de las jefas y los jefes del feminismo a través luego de una presencia en los medios de comunicación abrumadora todo esto son operaciones muy pensadas muy a largo plazo ¿esas por hombres? sí básicamente por hombres con ayuda de mujeres claro las mujeres son el instrumento luego se saca a un feminismo para llegar a las mujeres por ejemplo el linchamiento de la maternidad pues está muy claro no tienen que nacer aquí gente porque es muchísimo más barato muchísimo más traer un emigrante un emigrante cuesta una veinteva parte de lo que cuesta formar aquí a un trabajador por lo tanto se han promovido los movimientos de desnatalización y de destrucción de la familia todo eso está siendo destruido y lo está haciendo activamente la izquierda y pasivamente la derecha la derecha no está haciendo nada absolutamente nada por salvar a la familia nada hay una prueba abrumadora de eso que es toda la legislación que implantó Zapatero el izquierdista por excelencia toda ha sido mantenida incluso afianzada por la derecha del PP entonces y luego sale gente por ahí que dice que defiende a la familia que es mentira no la defiende solo hace demagogia supuestamente defensora no hace nada porque vamos a ver el capitalismo actual es incompatible con la familia es incompatible entonces solamente se puede defender la familia desde el anticapitalismo que es lo que yo hago pero es curioso que España vaya contra la corriente de los tiempos aquí se está linchando literalmente la maternidad se está linchando arrastrando por el suelo las madres no se está haciendo nada para que haga un resurgir de la maternidad de la maternidad con argumentos de que si la iglesia y la iglesia tampoco está haciendo nada porque la iglesia no está diciendo oiga pongan aquí un sistema de ayuda a la maternidad aunque sea como el de Polonia se confunde los argumentos al respecto pues vamos ahora no podemos entrar en ellos pero todo esto es demagogia aquí lo que sucede realmente es que las empresas no quieren que las mujeres tengan hijos el capitalismo no quiere eso y relega o incluso deja sin trabajo las mujeres que se atreven a quedarse embarazadas y eso es justificado por el feminismo que es un agente del capitalismo directamente todos sabemos que las empresas las mujeres que se embarazan corren un riesgo enorme de A ser expulsadas del trabajo B ser marginadas del trabajo entonces eso es la verdad y entonces aquí hay una izquierda que oculta eso y una derecha que oculta eso y una iglesia que oculta eso todos hacen lo mismo todos están unidos en su ataque a la familia tu teoría es que la ingeniería social de la izquierda hace el trabajo sucio a las oligarquías corporativas del IBEX por así decirlo claro y eso es así lo que pasa es que en la televisión no salen la cantidad de mujeres que cada año son expulsadas de su trabajo por su intento de ser madres esas se le calla la boca no tienen lugar en los medios y se las insulta constantemente hay un linchamiento de la maternidad y de las madres reales hoy las madres reales son linchadas sistemáticamente ¿no? y claro se dice vamos a ver en Suecia que es de cultura protestante o en Alemania se ayuda a las madres en Polonia que es de cultura católica pero donde el catolicismo se ha colapsado hay que decir que en Polonia el catolicismo se ha colapsado y esto ha sido una legislación aportada desde el laicismo claro eso me refería que es curioso que en España ¿se ayuda a las madres y aquí no? claro que en España se asocia enseguida únicamente al nacionalcatolicismo cuando la ayuda a la maternidad es algo que ha ocurrido en Estados Unidos ha ocurrido en Canadá que son países que no son católicos pero en España hay como una especie de sesgo cultural ciego que impide ver la realidad es decir se piensa en consiguo es un sesgo que ha metido cierta gente que simplemente como están todos los días en las televisiones y hablando y se lo creen pues los han metido pero es que eso no tiene más base que ellos ganan muchísimo dinero defendiendo esas ideas que bueno podemos hacer un estudio de la gente que dice eso y ellos tienen unos ingresos descomunales descomunales por decirlo bueno vamos a ver un libro necesario para entender lo que hoy está pasando en mi libro sobre la segunda república aparentemente es un estudio sobre la república en la etapa pacífica o sea entre 1931 y 1936 no entra a los tres años de guerra civil porque entonces hubiera tenido que estudiar la guerra y no quería entrar en la guerra lo importante es responder a la pregunta ¿por qué hubo aquí una guerra civil? esa pregunta está sin responder los historiadores Ortega y Gasset claro aquí Ortega y Gasset escribe el gran libro España Invertebrada ese libro da muchas claves pero hay otros textos de Ortega y Gasset que lo explican también por ejemplo algunos textos de Ortega y Gasset de su juventud incluso son más claros y más explícitos que España Invertebrada que ya es un libro de madurez es lo que plantea sencillamente en que aquí hay un modelo de sociedad un popular que es incompatible con las jerarquías es lo que te viene a decir que no se respeta las jerarquías y eso es la diferencia que en Europa mientras en el resto de Europa el pueblo las clases trabajadoras admiten a las jerarquías aquí no ese análisis es correcto totalmente ¿cómo se ha generado eso? Ortega y Gasset que no sabía mucho de historia porque era un ideólogo hay que ver que Ortega era más bien un ideólogo en el sentido negativo de la palabra pues no sabe explicarlo pero quiere decir que Ortega era un ideólogo muy inteligente muchísimo más inteligente que cualquiera de los que hay ahora que tenía más penetración y más capacidad de análisis bueno la razón de fondo de eso es las grandes mutaciones revolucionarias que tienen aquí lugar en la alta edad media la alta edad media crea un tipo de sociedad y un tipo de individuo de una combatividad de una búsqueda de la libertad y de una voluntad de ser contra las instituciones que no se ha dado en otros países europeos eso explica acontecimientos como en la guerra contra el estado islámico el estado islámico andalusí que dura tanto tiempo y va a crear la sociedad de los consejos de los fueros del derecho constitucionario de los bienes comunales que van a mantenerse a trancas y barrancas hasta el siglo XVIII pero incluso cuando el siglo XVIII a través del régimen absoluto ataca esta sociedad y luego con el liberalismo hay supervivencia y eso es lo que va a llegar a la guerra civil ¿qué es la guerra civil? una insurgencia generalizada de las clases populares del campo o de la ciudad contra el estado y el capitalismo entonces esa cuestión no se puede ignorar no se puede ocultar que la guerra civil es eso luego se han dado explicaciones de lo más arbitrarias sobre lo que fue la guerra civil pero mi libro entra a fondo tiene una parte muy larga un análisis muy largo con estudiosos eruditos del siglo XIX algunos del siglo XVIII una parte también del siglo XX donde esto se analiza en general todos lamentan que las cosas sean así pero tiene un nivel de análisis que hoy no se tiene hoy hay muchos títulos académicos muchos a ver inglés alemán no sé qué pero no se tiene el nivel de penetración de esta gente entonces la conclusión que se llega que hay un choque un choque entre el pueblo y las instituciones en 1936 que va a exigir para su solución parcial 40 años de franquismo y luego otros 40 de parlamentarismo de dictadura parlamentarista y ahora la conclusión que se han llegado a las alturas la voy a decir de una manera descargnada y brutal está basada en aquel refrán que dice muerto el perro se acabó la rabia como han llegado a la conclusión que no pueden integrar a las clases populares autóctonas en el sistema de servilismo hacia el Estado y el Capital han decidido eliminarlas ¿cómo? por un procedimiento muy simple impedir que tengan hijos y que se reproduzcan porque la reproducción no es solo biológica es reproducción cultural los padres transmiten a sus hijos las estructuras culturales y de pensamiento de conmovisión profundas por lo tanto la mejor manera es impedir que tengan hijos lo cual han tenido grandes avances y en segundo lugar sustituir a la población existente por una población traída de fuera que es la inmigración vamos a ver en primer lugar una parte de los inmigrantes tienen títulos académicos eso es así tiene títulos académicos bastante importante por ejemplo hasta un tercio o incluso hasta la mitad son gente que han estudiado en su país y que luego vienen aquí con títulos académicos en segundo lugar el trabajo ya está tan destruido tan desmigado que no necesita gente preparada sino gente no preparada la degradación del trabajo consiste hoy en todo el trabajo en monótono repetitivo y tal solamente un sector de lo que se llamó profesiones liberales es capaz de hacer todavía un cierto trabajo creativo entonces la estructura ¿un ejemplo de esas profesiones? pues todavía por ejemplo alguna gente que trabaje en la abogacía o que trabaje algunos trabajos muy especializados en pequeños talleres que crean máquinas especiales pero el trabajo está completamente sometido a la organización científica del trabajo a los criterios del taylorismo donde se necesita un sujeto que sepa solo repetir un sujeto que haga trabajos monótonos degradados y repetitivos eso es ya la obra de Braverman Henry Braverman trabajo y capital monopolista la degradación de trabajo en el siglo XX lo explica y luego los discípulos que ha tenido Braverman que han sido muchos ninguno aquí por cierto y por tanto dado que el trabajo es distinto y que la sociedad es distinta lo que se está intentando es hacer un proceso de limpieza étnica cuando yo digo esto la gente se queda así como diciendo ¿qué? pues si está habiendo un proceso de limpieza étnica en ciernes en 2050 ya la gente procedente de las clases populares será una minoría habrán sido sustituidas por una gran masa procedente de la inmigración pero esto estas medidas ¿quién las ha decidido y exactamente cuáles son tus fuentes Félix? es decir ¿de dónde sacan las fuentes para exclamar eso? pues vamos a ver ¿quién las ha decidido? para exclamar eso los poderes fácticos los poderes fácticos en base a aquí bueno pues a un análisis bastante profundo bastante exacto y luego se han buscado a las ONGs y a la izquierda para defender esto delante de las clases populares que ¿cuáles son mis fuentes? los hechos los hechos lo que está sucediendo ¿no? no se comprende por qué aquí es el único país de Europa prácticamente donde no se da ninguna ayuda a la maternidad donde si hay un linchamiento no solamente no se da ayuda se lincha las mujeres que se atreven es que son linchadas o sea ya solo falta que las peguen por la calle o sea se ha llegado a unos niveles de locura vamos yo conozco casos ¿eh? conozco casos de unos niveles de locura y desenfreno entonces te hacen la pregunta ¿por qué? porque cuando nos enfrentamos con el totalitarismo y el fascismo progre a veces lo intentamos explicar en términos psicológicos no es verdad detrás de su irracionalidad hay una racionalidad lo que hacen lo hacen por algo y hay que preguntarse ¿por qué lo hacen? aquí en mi libro se hacen observaciones por ejemplo como en la primavera de 1936 de repente montones de millones de personas quieren que les devuelvan las tierras comunales para explotarlas ellos para crear una comunidad popular estable para crear no solamente explotaciones agrícolas sino explotaciones industriales y mineras porque había proyectos en donde se quería volver a recuperar la industria que había habido en el siglo XVIII y tal entonces la segunda república es un fracaso porque la hacen las élites por así decirlo claro y la hacen contra el pueblo y no hay nada más es un instrumento del capitalismo horrible y entonces cuando se les subleva a la gente lo único que hacen es mandar a la guardia civil a matar trabajadores en la segunda república tampoco había un capitalismo como en los niveles sí, sí había un capitalismo muy potente había una industria manufacturera muy débil es decir había una sociedad muy rural de hecho en la república cuando la votan se hacen elecciones gana por mayoría en las urbes pero no es bien acogida en el mundo rural que era todavía muy poderoso en los años 30 no existe yo de aquí de datos existía una industria en España existía una industria muy potente muy concentrada en el norte y en las ciudades existía una industria bastante potente y se estaba desarrollando mucho y la oligarquía era ya oligarquía industrial o sea en los antiguos por ejemplo esto que se dice ahora de los marqueses y los duques eran básicamente grandes empresarios yo aquí doy datos sobre la casa de Alba los duques de Alba eran presidentes de consejos de administración de industrias químicas de industrias eléctricas etcétera se habían tenido una versión sobre lo que era sociológicamente España en ese momento que no es real la industria más puntera de la época que era construcciones aeronáuticas de Getafe estaba dirigida por un aristócrata porque la aristocracia ya no era lo que había sido no había sido nunca lo que se han dicho aquí se ha producido un gigantesco falsamiento de la historia que a mí me corresponde poner en su sitio pero mi libro da muchos datos de esta naturaleza tu tesis Félix es que hay un desprecio continuo permanente y podríamos decir obsesivo de la oligarquía en España hacia la sociedad y hacia el pueblo ¿esto es algo peculiar en España o es algo que se puede englobar en un contexto más grande? ¿o es solo algo peculiar de la élite en España? ¿o de lo que se entiende como poderes fácticos en España? bueno si comparamos con Inglaterra en Inglaterra el pueblo nunca ha sido nada ha obedecido a las élites y se ha callado no ha tenido voto ni voto no ha sido nada sin embargo aquí no ha sucedido eso y eso ya lo señala Ortega aquí el pueblo ha sido muy potente ya digamos impedido que las élites llegaran a tener un verdadero poder entendiendo élites como élites es decir poderes fácticos tradicionales iglesia ejército monarquía sí que eso sí inmediatamente son sustituidos porque vamos a ver la iglesia promueve el desarrollo del capitalismo como nadie lo ha promovido o sea eso es así aquí se ha falseado la historia completamente los obispos bendecían fábrica por fábrica a finales del siglo XVII iban a poner la primera piedra y la bendecían la primera piedra de una fábrica o sea todas estas cuestiones que se han contado luego solo era la justificación ideológica de un discurso falso hay ya varios estudios muy completos que dicen que el catolicismo ha sido perfecto para el desarrollo del capitalismo incluso ya en el siglo XVI la comprensión la comprensión de nuestro presente nuestro presente más presente puede ser facilitada por el estudio de mi libro sobre la segunda república porque no solamente estudia este periodo sino que las bases históricas de ese periodo y como eso se manifiesta luego en el franquismo hay que tener en cuenta que la segunda república y el franquismo vienen a ser lo mismo enemigos a muerte de las clases trabajadoras la segunda república las ametralla y el franquismo las encierra en la cárcel y lo que está sucediendo ahora sin comprender esto sin comprender las raíces históricas de los acontecimientos actuales no se puede tener una comprensión profunda por ejemplo podemos dejarnos llevar mucho por ciertos sectores que adoptan una actitud histérica y totalitaria que se intentan imponer que son la nueva inquisición pero hay que explicar por qué son así entender por qué son así si es importante porque detrás de toda irracionalidad hay una racionalidad eso siempre no hay irracionalidad como fenómeno político o cultural lo hay como fenómeno personal alguien puede ser irracional y es irracional pero esa irracionalidad personal no se convierte en irracionalidad colectiva si no hay una razón para que se convierta entonces la guerra civil es una guerra entre burgueses y pueblo o es una guerra entre burguesía y aristocracia conservadora ¿no? bueno es que yo creo que todas esas distinciones de religión y tal hay que dejarlas de lado porque no tienen no, pero me refiero la república es una guerra entre oligarquía y burguesía pero es que hemos hablado de las distinciones religiosas que no llevan a nada vamos a ver el análisis de la guerra civil es complicado porque hay mucho como todo acontecimiento histórico pero a mí ahora no me interesa tanto entrar en eso que me remito al libro como entender las causas de la guerra civil o sea lo que es indudable y eso no lo puede negar nadie que la guerra civil resulta de un alzamiento popular un alzamiento popular contra los poderes dominantes que eran los poderes del estado los poderes del gran capital los poderes de la burguesía terrateniente eso es lo importante y que eso se mantiene incluso hasta hoy aquí hay un antagonismo muy fuerte entre las élites llamémoslas como las llamemos y el pueblo y eso tiene unos antecedentes históricos y se sigue dando entonces ahora mismo hay todo un proceso para eliminar eso eliminarlo de una vez y entonces ¿cómo? a través de un cambio poblacional es decir a un cambio de una sustitución étnica pero si ya el pueblo no tiene el poder que tenía hace 50 años ¿qué sentido tiene seguir? el pueblo todavía tiene muchos elementos culturales elementos culturales que les llevan por ejemplo a ser bastante insurgentes bastante opuestos en España pues es una sociedad envejecida que no tiene apenas jóvenes ¿cómo va a ser? eso mismo, bueno pero que ahora el proceso está avanzando porque la extinción se hace así cuando se... es una agenda a largo plazo ya planificada se hace... sí, sí bueno que ha pasado muchas veces en la historia por ejemplo cuando los españoles... ¿esto es algo natural? ¿es un fenómeno espontáneo sin ningún tipo de planificación o por así decirlo mano negra o es algo que lleva una especie de planificación metódica calculada a través de años con una infraestructura que además eso es muy difícil de mantener cuando se hace durante décadas? vamos a ver mira lo que se filtra a la prensa no es importante las grandes cuestiones no se filtran son cuestiones que se deciden en pequeñas minorías y que luego como mucho a lo mejor dentro de 100 150 años se conocen los grandes proyectos no son conocidos por el pueblo porque forman parte del juego esto no es una sociedad transparente ni muchísimo menos es una sociedad opaca entonces un proyecto así pues se está haciendo ¿quién lo hace? pues por el momento no lo sé tengo sospechas de quién lo está dirigiendo pero se está haciendo realmente el proyecto son dos partes primero se colapsa la natalidad y en segundo lugar se llena el país de gente procedente de otro sitio que es lo mismo que se hizo para extinguir las poblaciones indígenas pero la natalidad lleva colapsada en España desde los años 80-90 claro desde los años 80 sí bueno pues ahí está en una sociedad dominada por un aparato estatal que lo controla todo ¿qué es espontánea en esta sociedad? no es espontánea nada me refiero ni siquiera el árbol que crece ahí en el parque de al lado si partimos de la idea de que no hay ningún margen de libertad ya que hay un aparato burocrático institucional que lo controla todo estamos diciendo que independientemente de la ideología de cada partido político se van pasando el proyecto cuando dejan el cargo es decir que llega un gobierno en los años 80 de una ideología de un determinado partido y dejan a un lado las rivalidades políticas de partido con la oposición para decir mira esto es asunto de estado y este proyecto de ingeniería social tiene que llevarse a cabo gobierne yo o gobierne la oposición y entonces eso es tu tesis el aparato estatal básicamente es el que manda no el gobierno los gobiernos no pintan nada mucho menos los parlamentos y los partidos políticos los gobiernos apoyan la administración son grupitos de gente que grita que grita consignas que no entiende o sea los partidos políticos no son nada nos lo meten con los ojos para ocultar los verdaderos poderes los verdaderos poderes están en el ejército están en los ministerios esos son los que toman decisiones de esta naturaleza y el ejército que interés tiene en tener una sociedad sin natalidad pero es que va mucho más allá de eso es crear una sociedad servil completamente donde la gente obedezca la idea de una sociedad servil de una sociedad de hiperesclavos es lo que se está buscando donde la gente esté en tales condiciones que se limite a obedecer que no plantee pegas que no cree problemas que solamente reciba la orden y la cumple luego tienes que tener gente la natalidad impide que haya gente claro no lo se trae en la inmigración entonces la inmigración como es un proceso de atomización ¿y por qué la inmigración o las personas que vengan de fuera de España van a ser más obedientes que las demás? porque vienen de sociedades donde están acostumbradas a la obediencia esa es la diferencia de la cultura europea si es que esto es muy difícil de explicar ¿no? es muy difícil de explicar pero hay hechos por ahí que están claros por ejemplo clarísimos yo podría ahora tendría que estar dos horas hablando para contar estos hechos o sea la anomalía europea la anomalía de un pueblo resistente y combatiente a las instituciones estatales si no es un problema de estructuras mentales de cómo se concibe el individuo cómo se concibe la sociedad entonces por ejemplo incluso los padres fundadores de Estados Unidos todo eso que se dice que hay que poner frenos al poder limitaciones y tal eso es una anomalía en la historia de la humanidad porque el poder siempre ha sido absurdo claro, no es que Estados Unidos precisamente nace como contrapoder a Inglaterra claro bueno pero todo eso también allí se está se está erosionando de hecho ya está muy erosionado y entonces ellos quieren dar el golpe definitivo tanto en Europa como en Estados Unidos a una sociedad donde el pueblo era mucho y el Estado era por lo tanto menos y entonces aquí en la península ibérica se ha decidido pues que lo mejor es hacer una sustitución étnica bueno el último libro mío el más reciente es este Bienaventurada la maleza porque ella te salvará la cabeza es un libro medioambiental es un libro sobre el mundo rural lo hemos hecho un equipo de ocho personas y se refiere al uso de alimentos silvestres como elementos de consumo humano yo aquí repito mis argumentos ya de otros libros míos sobre agricultura sobre medioambiente sobre ecología y luego hay otros compañeros de este vídeo sobre todo de este libro César Lema que vienen a decir lo mismo es un texto que está teniendo muy buena acogida porque a la gente le cae simpática la idea está de sales al campo y coges plantas silvestres y bueno pues luego las cocinas te das cuenta que saben muy distinto tienen una textura muy diferente etcétera y se componen dos partes las fichas de 113 plantas silvestres comestibles y luego lo que nosotros llamamos el libro teórico el libro teórico solo tiene una pequeña parte mía una especie de introducción y luego de otros autores quiero decir también que con este libro pues pongo final a la parte de análisis histórico análisis ecológico de agricultura y tal que he estado dos ocho años dedicado en gran medida a ello y ahora me quiero destinar a otras cuestiones como son análisis del sujeto análisis ético valoraciones culturales etcétera que me parecen pues bueno muy urgentes de hacer y con esto acabo pues muchas gracias Félix ha sido un placer tenerte aquí en esta entrevista un rostro entre la multitud muchas gracias gracias a vosotros y gracias a ti Pedro un rostro entre la multitud y gracias a vosotros y gracias a vosotros